A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... Creo que ya se me debería oír... Pues buenas gente, aquí estamos en un directo más de FNAF 8 Estamos durante la época de la E3, ¿vale? Estamos a lunes En un principio hoy ahora conferencias y mañana también, pero hoy como empezaban bastante tarde, al menos las importantes muy entre comillas el concepto de importante Pues voy a aprovechar para hacer directo porque coño, es que tengo ganillas, tengo ganillas de continuar con el juego y tal He estado aprovechando estos días también aparte de las conferencias para jugar un poco con lo de Chocobo, aquí tenéis ¿Veis que al lado del 999 están los tres puntitos? Pues bueno, pues ya está Ya he conseguido todos los powerups Y ahora ya, pues simplemente que se ponga él a jugar a su bola, ¿vale? Y ya está, ya digo, lo de Chocobo En principio ya lo damos por olvidado Estuve haciendo también lo de conseguir lo de las balas iónicas, ¿vale? Reseteé un montón de veces Para no chetarme demasiado objetos, ¿vale? Así que estuve como pillando objetos, reseteando pillando objetos, reseteando Bueno, ya dije que a ver, que no puedo hacer nada contra ello, ¿vale? Por alguna razón en la versión de Steam, pues no sé es un poco raro como funciona No me dejan descargar objetos O sea, cuando yo descarga me refiero a que cuando me los llevo en la partida de Final Fantasy VIII no desaparecen en la partida de Chocobo Así que es que no sé No sé, no sé Entonces, he querido abusar lo menos posible Y ya digo, iba reseteando si no me daban las balas iónicas Y bueno, entonces, bueno Ahora sí, me he conseguido unos cuantos objetos Pero que, bueno He hecho lo que he podido para no abusar demasiado, ¿vale? Dicho lo cual, ya digo Tengo las balas iónicas, ¿vale? Tengo las 12 que hacen falta Y he estado mirando He estado mirando Y en un principio las armas finales las iba a hacer en el tercer CD Y de hecho las voy a hacer en el tercer CD Pero la de Squaw la podemos hacer ya De hecho, a ver Las demás a lo mejor también las podríamos hacer ya La verdad es que no he fijado qué materiales piden, ¿no? Pero como a fin de cuentas Squaw lo voy a utilizar O sea, es el que voy a utilizar como tal Pues creo que podría ser interesante el hecho de fabricarla ya Así ya la tenemos Importante, ¿vale? Podréis decir Bueno, yo es que utilizo la Estoy jugando la versión de PSX con emulador y tal Y no tengo lo de Chocobo Wall Y todo eso A ver No es en absoluto necesario ¿Vale? Ni siquiera importante Fijaos lo que os digo Conseguir El arma final de Squaw ¿Vale? Con la penúltima Con la que yo tenía ya antes Es más que suficiente La diferencia de daño es mínimo Y sí Añade creo que Una finalización de límite más Pero que tampoco Que ya digo Que no es necesario ¿Vale? Esta guía Que estoy utilizando yo No está basada En conseguir el arma final de Squaw De hecho es un extra Que yo añadí En la guía original No estaba porque Repito No se puede conseguir Con este reto Porque a no ser que hagas Chocobo Wall No se puede conseguir Entonces Tranquilos Porque Si estáis siguiendo este reto Estáis siguiendo esta guía y tal En el caso de que no podáis Acceder a la versión de Chocobo Wall O que no sepáis Como va lo de Angel O en la versión remaster O lo que sea Que no pasa nada Que es que no es necesario ¿Vale? El arma final Yo la voy a conseguir Porque mira Puedo conseguirla Y me lo he preparado para ello Pero que no es en absoluto necesario ¿Vale? Pero Ya digo Ya que tenemos La mayoría de materiales Y los pocos que quedan Los voy a conseguir ahora Y os voy a explicar como Pues digo Bueno Pues una de las cosas que puedo hacer hoy Es eso Como en un principio No se cuanto va a durar El de Toysa No se cuanto contenido Quiero O sea Va a durar lo que quiero hacer hoy Cuanto tiempo voy a estar con ello Quiero decir Porque se donde quiero dejarlo ¿Vale? Se donde quiero terminar hoy Y no se si es mucho o poco Ya sabéis que Puedo calcularlo así Más o menos por encima Más o menos suelo calcular Medianamente bien Pero solo medianamente Hay veces que no Me acaba de encajar Hay veces que pienso Que va a ser corto Y luego acaba siendo largo O sea que Bueno La cuestión es que Como ya se llama Donde quiero dejarlo hoy Me ha parecido que era Un poco corto No mucho Porque lo que vamos a hacer ahora Tampoco voy a añadir mucho Pero bueno Digo Podemos aprovechar Ya digo Para añadir esto Del arma final de Skoll Que les repito Lo iba a hacer En el disco 3 ¿Vale? Junto con las otras armas finales Pero bueno Podemos hacer un pequeño avance Que a lo mejor me va a llevar 10 minutos Un cuarto hora No creo que me lleve más ¿Vale? Ya sabéis ahora Pero bueno Así es un pequeño extra Para este directo Y ya está Eso que nos llevamos ¿Vale? Así que vamos a empezar Con ello Ya digo He conseguido La paración Única con los chocobos Los chocobos Ya he conseguido De boco Lo de los 3 power up O sea que los chocobos Repito Va a ser una mascota De los directos Y ya está Ya no voy a utilizarlo más ¿Vale? Vamos a hacer que me haga falta Un objeto raro Que no me hayan dado Y todo eso Pero después Me he machacado A objetos Todo lo que he querido Y más No debería Pasar Que no me falta uno Por conseguir Pero yo que sé Sabéis Ni idea Dicho lo cual Vamos ya Al lío ¿Vale? Hoy es día de extras ¿Vale? Hoy seguiremos con los extras Y luego al final Quiero hacer un trocito de historia ¿Vale? Mi objetivo de hoy Es terminar los extras Que tenía planteados Para este segundo disco Y hacer un poquito de historia Y luego ya En el próximo directo Que haremos el miércoles ¿Vale? Terminar el disco 2 ¿Vale? Hoy extras Y un poquito de historia Y el miércoles Siguiente directo Terminamos el disco 2 ¿Vale? En el disco 3 No, ya lo veremos Lo empezaremos ya Siguiente día y tal Bueno, pues eso Al final va a durar 5 directos ¿Eh? A ver si da tonto o tonto O... Son 5 directos el primer disco 5 directos el segundo Y hay más o menos Un poco como en el Final Fantasy 9 Pero aún así Me da la sensación De que No hay Tantos extras Como en el Final Fantasy 9 Ya digo El Final Fantasy 9 Fue el primer El primer disco Fueron 4 directos Y el segundo Fueron 5 ¿Vale? Y luego El tercero ¿Vale? Fueron Creo que 9 Creo que fueron 4, 5, 9 y 3 Creo recordar ¿Vale? A mi me la sensación De que este juego O sea De que este juego Va a acabar siendo Un poquito más corto Puede ser Porque Aunque solo sea Por el farmeo Y tal ¿Vale? De PH Y no sé qué Y tal Creo que va Acaba siendo más corto Debo la sensación Porque ya digo Vale que los dos primeros discos Más o menos Van a ser lo mismo ¿No? En el caso de Final Fantasy 9 Fueron 4 y 5 Están a ser 5 y 5 Este es un pelín más largo ¿Vale? Pero el disco 3 Yo juraría Que no es tan largo Yo juraría Que el disco 3 Van a ser Puede que 6 o 7 directos Me lo creería 6 o 7 Pero creo que más no No creo que lleguemos A 9 directos No sé Ya veremos Ya veremos A lo mejor me equivoco Ah Buena Mishu Que no te había leído Madre mía De verdad Es que no sé Cómo le dejáis Siquiera Ya está El tema zanjado Ya está ¿No? Entonces pues os digo Que Yo creo que la sensación Es que a lo mejor Pues sí que el 3D Me llegase a 7 directos Pero no creo que más Y el último Y el último disco Pues supongo que será Como en el Final Fantasy 9 Un par de directos 3 como mucho O sea No sé La sensación de que va a durar Pues eso Como 19 directos Más o menos Final Fantasy 8 Bueno no sé Me voy a dejar enrollar Vamos al turrón Vamos a empezar Repito por El arma final De Final Fantasy El arma final De Skull ¿Vale? Que ya tenemos Ahora os diré los materiales Que son ¿Vale? Por cierto Salí de ¿Vale? Quise redondear el dinero Porque no sé si os acordáis Que me quedó el dinero Así como un número raro Así que aproveché Para venir por aquí Y redondeé el dinero ¿Vale? Y además Aproveché para venir Hasta aquí ¿Vale? Porque aquí es donde vamos a conseguir Uno o dos materiales Que me hacen falta para el arma ¿Vale? Para hacer el arma de Skull ¿Vale? Hace falta un adamantino ¿Vale? Los adamantinos Conseguimos robar uno De El cacharro Aquel Contra el que luchamos En 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 Joder me sale el nombre En Fisherman's Horizon ¿Vale? Que es el cacharro Aquel que venía De la base de misiles Estaba en la mierda Y que tardé como Cuatro intentos En conseguirle robar Pues si os acordáis Ese soltaba un adamantino ¿Vale? O sea que ahí ya tenéis Un sitio donde conseguirlo Otro sitio donde conseguirlo Que es aún más temprano ¿Vale? Si podéis conseguir El arma final de Skull En el disco 1 ¿Vale? O sea lo digo así tal cual Pues bueno Una forma más temprana De conseguirlo Que es como Lo hicimos nosotros Es Convirtiendo La carta de hermano ¿Vale? Si convertís la carta de hermano Os darán 10 adamantinos ¿Vale? Que de hecho es lo que hicimos Para conseguir El adamantino Que luego le pusimos A no me acuerdo quién Para conseguir la habilidad De GF De resistencia Más 60% Si no recuerdo mal ¿Vale? O sea que de adamantinos Ya os he dado un par de opciones Para poder conseguir Así que no debería haber ningún problema También se pueden conseguir De los adamantimais ¿Vale? Cuando tienen un nivel 30 o superior Y lo dropean ¿Vale? O sea lo dropean Con bastante asiloidad ¿Vale? Los adamantimais Ahora mismo no tengo apuntado Donde salen ¿Vale? Los adamantimais Son las tortugas grandotas ¿Vale? Así que bueno Eso como última opción Pero vaya Yo creo que Con las dos primeras opciones Que os he dado Ya es suficiente Lo siguiente Bala Iónica Por 12 Os dan 5 En la historia Que yo que os explique También en Fishing más Horizon Y las otras 7 Se consiguen convirtiendo Ciertos objetos En balas Iónicas Con la habilidad De Ifrit ¿Vale? Os lo voy a enseñar Porque lo he comentado Muchas veces Pero creo que no lo he llegado Nunca a enseñar Per se Que es La habilidad No sé si Está realmente Creo que tiene que subir A nivel 10 Para que aparezca Puede ser Puede ser Que tenga que subir A nivel 10 Para que aparezca ¿Vale? Y en fin Cuando suba a nivel 10 Te dan una habilidad Te dejan aprender Una habilidad Para poder transformar Ciertos objetos ¿Vale? Y entre ellos Os dejan conseguir ¿Vale? Podéis conseguir Las balas Iónicas ¿Vale? Que hacen falta Primero Como balas Iónicas Funcionan bien Con Irvine Porque creo que son Las balas más potentes Que hay del juego Y las balas Iónicas Hacen bastante polvo Y luego aparte Ya digo Con 12 Podréis fabricar El arma final De Skull ¿Vale? Con eso ya tenemos El adamantino Y las 12 balas Iónicas Las 12 balas Iónicas Repito Son las 5 que conseguís Por historia Lo que estoy explicando ahora Y por cierto Lo de Chocobo Wall Que se me olvidó decirlo Que es realmente Para lo que queríamos De Chocobo Wall Más allá de completar Y finalmente Hay un último material Que es el que conseguiremos ahora Que se llama Diente de Dragón ¿Vale? La manera más fácil De conseguirlo Al menos en los dos primeros CDs En el tercer CD Y en el cuarto Quiero suponer Que los enemigos no cambian Quiero suponer ¿Vale? Entonces yo supongo Que se aplicará igual Pero En el caso de que no se aplique Como mínimo En el primer CD Y en el segundo CD Hay unos enemigos Que se llaman Grendels Que de hecho Ya luchamos contra uno de ellos En el Jarin de Balam Cuando hubo el ataque aquel De la Monor ¿Vale? Y a esos Os lo dropean Con bastante frecuencia Con un 70% de probabilidades ¿Vale? Entonces simplemente Los Cartificáis ¿Vale? Ahora os lo enseñaré Iremos para allá Los Cartificaremos ¿Vale? Y Con ello no ganáis experiencia Pero el drop Si que se mantiene Y ya de paso Con 6 PH Eso ya ahí está ¿Vale? O sea ¿Dónde salen Los bichos estos? Los vamos a guardar Por cierto Que no hemos hecho Absolutamente nada De hecho Pero bueno Lo siempre es bien ¿Vale? Pues venid aquí Venís aquí En este bosque ¿Vale? Salen Vamos a preparar una cosa Perdonad un momento Enlaces ¿Cuál? ¿Vale? Para no matarlos de un golpe Vamos a ver Habilidad En vez de ponerte Fuerza más 20% Bueno En ningún encuentro Obviamente quítatelo Porque no hacemos nada Pero si te puedes poner No Vamos a quitarte las dos Venga Vamos a jugar así Por ejemplo Lo voy a poner Cinta Pero me da igual ¿Vale? Simplemente eso Ah Si Ah Y arrebatad Quitárselo Recordad que Si robáis a los enemigos No os dropean objetos Así que De momento No vamos a quedar Con autoprisa Porque No me hace falta Tampoco más Y Ya digo Los Grendels Como se llaman Tienen unos 2800 de vida Con lo cual Tal y como voy ahora Creo que quitaré unos Mil y pico Si le pego con Con el disparo Supongo que le quitaré Dos mil y algo Y Por cierto Que se me va a olvidar Con la tontería Poneros Lo de Cartificar ¿Vale? Porque la idea es Que no ganéis Experiencia ¿Vale? Recordad que Cartificando Ganáis El PH Ganáis Los objetos De dropeo Pero no ganáis Experiencia O sea que es De putísima madre La verdad que Para estas cosas Va súper bien Lo de Cartificar Y bueno Aquí salen Aquí salen Con bastante frecuencia De hecho De hecho Aquí lo tenéis ¿Vale? No tenéis tampoco más ¿Me van a atacar Por la espalda? Pues Ok Vamos a empezar Matando a hacer El Jackistis Ya sabéis No queremos Gente viva Que no sea Skull Porque todo lo que sea Eso es Ni trampa En este En este reto ¿Vale? Ya la vamos a atacar A ver cuánta vida quitamos Vale Le he quitado una mierda Vamos a ver si le hago Un disparito Creo que le quito Demasiado poco Pero bueno Carta Ahora me pondré Un Ataque más 20% Un fuerza más 20% Bueno aquí lo podéis regular Como queráis De hecho ya digo Le he hecho Tiene un 50 puntos De probabilidades Ahora mismo De cartificarse Así que Realmente Es más que suficiente A ver Pero aparentemente No O sea Le he quitado Unos 2800 de vida Y le he quitado Unos 1800 O sea De hecho Tendría que tener Más o menos Un 60% De probabilidades De cartificarle Pero Ya sabéis Que Los porcentajes Y yo Nos llevamos Regulares Solamente Joder Pues nada Vamos a atacarlo Otra vez Vamos a dejar Las probabilidades Al Madre mía No voy a disparar Ahora debería estar Medio muerto Ahora las probabilidades De cartificar Tendrían que ser enormes Vale Menos mal Vale El objetivo De todo esto Obviamente Es no matarle No porque me haga Falta realmente La carta Pero es no matarle Y ahora con un 70% De probabilidades Me soltará Los dientes De dragón Que me hacen falta 4 Vale Aquí tenemos Mira me ha soltado 2 Pues genial Y 6 de ph Pues me parece correcto Enlaces Squall Habilidad Vamos a ponernos No sé Un 40% Al menos Vitalidad Me he puesto vitalidad Porque puedo aparentemente 40% Vamos a ver Cuanto le quito Con esto Tampoco hace falta Que rugáis mucho Porque vais a tener que matar Que 3 o 4 Como mucho Tampoco busquéis Una estrategia muy Loca No hace falta Tampoco Lugar tanto Aquí lo tenéis otra vez Vamos a atacar normal Sin disparar Porque yo creo Que quitaremos bastante Aquí tenemos 1400 Pues hala Carta Lo que es que Claro Le quita un 50% De vida Y ya sabemos Que esto Falla más Que su madre Vamos a machacar Un poco La velocidad Porque si no Así lo me da Lo que le cuesta Caer Tío Lo de 50% Es mentira Un poco O sea Es como Hombre Macho Que llevo 4 veces O sea Con un 50% De probabilidades He fallado 4 veces No me salen Las cuentas Gracias Esa cámara Donde estaba apuntando Si quiera Que estaba Debajo el suelo Y cuantas A ver si me da Diente de dragón Y cuantos me da No me ha dado Piel de dragón Esto no me interesa Pues mira Si aprender cosas Me parece correcto A ver Jefes Aprender Bifrit Me ha parecido Pues si Pues ponte esto mismo Y que más Que más ha aprendido Cosas de aprender Entonces Esto sería lo tuyo Ok Leviatán Creo que has sido tú Que has aprendido Por remedios jefe Por remedios jefe Por supuesto Por supuesto Por qué no Tú dale Ahora Ahora por cierto Lo siguiente que haremos Será Conseguir un jefe Y hacer un mini farmeo Os enseñaré Un buen sitio Para farmear Pero no sé Hasta qué punto Lo voy a aprovechar El sitio ese Porque en el sitio ese Quieras que no En el que voy a enseñar Luego Dan experiencia Aunque sea muy Muy poca Pero la dan Y no quiero que me den Experiencia Entonces A lo mejor Farmeo allí O A lo mejor Me voy a donde Los arqueosaurios A farmear Ya veremos Así que los arqueosaurios Dan 10 de ph En el otro sitio Dan más Vale En el otro sitio Que digo yo Dan más Pero También te dan experiencia De esta forma Dan 10 de ph Que está bastante bien A poco nos falta más Y Y eso Y no dan experiencia Porque los cartifico En el otro La otra opción Un cartificar Es bastante complicado Francamente 2100 Debería tener Un 75% De probabilidades De cartificar A ver si es verdad Parece que ha funcionado mejor Con 50% Que aparentemente 50% Es una de cada 5 O algo de eso Y me han mandado El logro De 100 muertes He matado 100 bichos Creo que hay un logro Que es de matar A 1000 O sea que Ok Gente de dragón por uno Y carta de Grendel Por supuesto Y nada Me hace falta Otro más Vale De hecho Ya que estoy consiguiendo Objetos de estos Me gustaría conseguir Al menos Para tener uno más O sea a ver En qué página Ay yo aquí si hay más objetos Y más mierdas Es porque bueno Lo que tiene De hecho Espérate Tengo dientes de dragón De antes El de dragón Tengo 10 Y dientes de dragón Tenía Bueno Yo soy de dragón Y estoy aquí Farmeando los 4 Cuando realmente No 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 Tenía Falta Los 4 No No Veo Dentes de dragón No Lo veo ¿Qué le Dragón? Joder Dente de dragón Ah Bueno Tengo 10 O Vale Bueno No te has formado Ya os he enseñado Que se consigue ¿Vale? No te quiero Tampoco más Así que Ah Lo que vamos a hacer ¿Vale? Es A ver Enlaces Skull Vamos a ver Le vamos a poner ¿Vale? Vamos a ponerle Ningún encuentro De momento Le vamos a poner Arrebatar ¿Por qué? ¿Por qué no? Aunque bueno Es que me da un poquito igual La verdad Lo arrebatar A no ser que sea Para algún enemigo En concreto Cinta puede estar bien Y por supuesto Fuerza Más 60% Vamos a dejar esto así De momento Porque ok Y vamos a ir Pues no sé A cualquier pueblo En el que Haya Tienda de armas No sé cómo llamarlo Por favor cámara Aléjate Vamos a acelerar Vamos a acelerar Porque ahora ya se me da igual Salirme En dolet Habrá tienda de armas Vamos a decir Tienda de armas Vamos a llamarlo X Supongo que en algún lado Pero ahora mismo no caigo La que está aquí a la derecha Puede ser Estoy yo tonto Esto que está aquí a la derecha Puede ser la tienda de armas Dime que sí No Esto es nada Literalmente Esto de aquí es un restaurante Supuestamente Se prohíbe el paso Salvo al personal De ejército de Galvadia Ok Y lo que estaba aquí a la derecha Es el autilus este Creo que es la tienda de armas Puede ser O es la tienda de objetos Ah Es las dos Me parece correcto Por cierto Un momento Es una gilipollez Pero A ver Habilidades Magia de tiempo y espacio Era de tiempo y espacio ¿Verdad? No Era de estado Es aguja de oro Que me hacen falta Tres magias petra Que gaste Así que por favor Sí Y ahora Ya que estoy en la tienda Pues compraré Tienda Pam 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 Tintum tum tum Pam 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 Compramos esta que me falta Y Y Chachi guachi Vale Y ahora ya Armero Squall Pues aquí lo tenéis Lionheart Veis que el ataque que sube Es un Es nueve Y tened en cuenta Que sube nueve Con el 60% Más de ataque Es decir Que en realidad Que subiría Cinco Seis Más Comparado con la penúltima Veis que la diferencia Es bastante mínima ¿No? Vale Pero bueno Lo bueno que tiene esta arma Bueno Esa arma final Y que quieras que no Pues todo lo que sea Subir ataque siempre es bien Supongo Y luego pues tiene Como un Ya sabéis que cuando Hacéis el turbo Pues ya lo enseñé Una vez Porque creo que no lo he enseñado Nunca más O sea Solo lo he oído En el combat ataque Contra la araña Vale En dolet Pues que cuando Terminéis de hacer el límite Hay como una Como un extra Vale Que sale a veces Pues bueno pues Esta arma tiene un extra más Que es muy bueno Ya está Pero claro Es que cuántas veces Hemos utilizado el especial En lo que llevamos de juego Contra la araña Y poco más Que sí Que sí Que lo usaremos más veces Vale Pero que ya Por eso digo Que no es tan Tan importante Yo lo voy a hacer Porque quiero hacer el 100% Y ya que no puedo conseguir Esto antes Pues lo consigo ya Pero aún así Que no rayéis No Que no rayéis A Ah Mira Tuvo hierro Tuvo hierro Eran buenos No me acuerdo para qué A ver lo que dan Los wendigos Y tal Pero bueno Aquí podéis conseguir Un montón de cosillas Por aquí y tal Pero bueno Esto ya Lo conseguiremos Cuando toque Ya digo Ya en el disco 3 Ya haré una sección Ya haré una parte Para conseguir las armas finales Vale Entonces Con el squad ya tenemos El arma final Ya lo habéis visto No es nada complicado Todo guay Todo correcto Todo bien Vale Lo siguiente es Conseguir el Jefe Un jefe que va a ser De los importantes ¿Os acordáis que os dije Que hay como 4 o 5 jefes Que son como muy importantes Como básicos Entre comillas Para Para este Para este reto Pues este es uno de ellos Vale Este es uno de los De los más importantes Vale De los Del grupito de 5 Esta música ya digo Me erecta fuerte Vale O sea no sé Muy bien que está ocurriendo Pero me la pone muy dura Más que nada Porque ya te repito Es súper épica Y no sé muy bien por qué Entonces la cuestión es que Este es uno de los Del grupito este que digo yo De 4 o 5 Jefes Que es súper Pero súper importante Vale Es Bueno no es que sea importante Es que Para según que cosas Creo que es hasta necesario Fíjate lo que te digo Si pasa pasa Tranquilo Entonces A ver Mi nave la he dejado ahí El jardín Vale Tenemos que ir al continente Sur Que es el continente De centro Oye macho Acabas de pasar Y ya te estás yendo O no No grabas A ver Supongo que vaya Estación en estación Así que vamos a ello Súbete A ver Súbete Ok Bueno pues vamos Vamos para allá Ay coño Queda este botón Perdón Vale Atravieso Porque puedo Entonces vamos Para allá Vale Que ir al continente De centro Creo que Que ir a donde Hay una estructura En forma de diamante Amarillo Pone Bueno vamos a acelerar esto Que esto es súper Vale Es en este continente Vale Es que no se movía Como le da el botón De correr Quiero suponer Que es esto De aquí Vale Vamos a bajar Vamos a A ver Enlaces Es cual Abilidad Vamos a quitarnos En ningún encuentro Y vamos a poner Pues yo que sé A ver A ver A ver Por cierto En este lugar Se pueden conseguir Dos jefes Uno De los que son equipables Un jefe normal Que es el que vamos a conseguir ahora Y luego Hay otro Que se puede conseguir Que es Odín Pero que no lo vamos a hacer Hasta el final del juego Hasta el final 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 Del juego Conseguiremos Odín O digo final Es literalmente Lo último Antes de pasarnos el jefe Antes de pasarnos la mamora final ¿Por qué? Porque Odín No es un jefe Que tú invoques Se invoca a él cuando le sale del culo Aparecer Y matar Aparece Mata Y ya está Vosotros imaginaros Lo que es este reto Que es De no subir de nivel Para que de vez en cuando Aparezca Odín Mata a los enemigos Y te lo comas ¿Vale? Entonces Y no se puede evitar No se puede evitar Entonces Como no quiero que eso ocurra Voy a conseguir Odín Lo más tarde posible ¿Vale? Se puede conseguir ya Pero no lo voy a hacer ya Lo voy a hacer repito En el cuarto CD En lo último que pueda Para que dé El menos por culo posible Y así Probablemente En la mamora final Me hará por culo Porque lo estoy viendo Pero bueno Ya será la última mamora Pero repito Vale Eso es uno de los jefes Que se puede conseguir aquí Es el jefe principal de aquí Pero nosotros conseguiremos Un jefe secundario ¿Vale? Que se puede conseguir ahora O creo que más adelante También con otras condiciones Pero bueno Si se puede conseguir ya Se puede conseguir ya A ver A ver Vale 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 Entonces Me voy a quedar Ningún encuentro Y me voy a poner Pues yo que sé Fuerza más 40% Quiero Quiero reventar Muy fuertemente ¿Vale? O sea No tiene más Entonces Todo lo que sea Reventar Es bien Y vamos a Guardar partida Vale Vamos a guardar aquí Y vale Os explico un poco El asunto ¿Vale? Ahora entraremos aquí dentro Y en las primeras pantallas ¿Vale? Habrá como un camino Y más adelante Habrá como un edificio Y tal ¿Vale? Al edificio no vamos ni a llegar Nos vamos a quedar En la segunda pantalla De hecho ¿Vale? En esa segunda pantalla Salen unos enemigos Que se llaman Tomberry Que son unos enemigos clásicos De Final Fantasy ¿Vale? Que son así como Una especie como De Como De Hombres tortugas raros Que van con un cuchillito Y una lámpara Que son muy conocidos Porque son unos hijos de puta Porque son de los que Te matan con la mirada ¿Vale? Pero bueno La cuestión es que Tenemos que derrotar A 20 de esos Para que salga El Rey Tomberry ¿Vale? El Rey Tomberry Porque el Rey Tomberry Va a ser El jefe Que vamos a conseguir ¿Vale? Entonces Simplemente ya digo Hay que entrar Luchar Contra 20 Tomberries Y en el número 20 Aparecerá el Rey Tomberry ¿Vale? Nosotros lo que haremos es Luchar contra 19 Guardaremos partida Y después lucharemos Contra el número 20 ¿Vale? Porque así Tenemos la partida guardada Justo antes del 20 Hay un contador ¿Vale? Y cuando lleguéis a 20 Pues pum Directamente En ese mismo combate ¿Vale? En ese mismo combate En el número 20 No será un combate Después el siguiente Es el Rey Tomberry No Es en el mismo combate Número 20 ¿Vale? Ahora cuando entremos Aparecerá un contador De 20 minutos ¿Vale? Ese contador Es el contador Que hace falta Para conseguir a Odín ¿Vale? El contador que tenéis El tiempo que tenéis Para conseguir a Odín Repito Eso no lo vamos a pasar Por el forro Así que simplemente Entrad Luchar Las veces que podáis Cuando llegue el contador A cero Os echarán del lugar Nada Volvéis a entrar Y ya está Como si nada Lo del contador Pasad del cómodo de la miota Simplemente eso Que cuando llegue El contador a cero Os echarán del sitio Y tendréis que volver a entrar Esta es en la segunda zona O sea Es que no No tiene tampoco Mucho secreto ¿Vale? Así que vamos a ello ¿Vale? El contador Pues muy bonito Todo correcto ¿Vale? Esta es la segunda pantalla Pues aquí nos quedaremos Soy Odín Que interesante Oye Odín Cuéntame más Vamos a quedarnos por aquí Creo que aquí Debería ser suficiente ¿No? Para luchar Vale Cuidado con el bicho este Porque Quiero probar una cosa Hay que esperar A que dé un par de pasos Para poder atacarle ¿Vale? Y ahora cuando dé El segundo paso Ya está Porque si no Contraatacará Tiene unos 15.000 de vida O 20.000 Tiene cerca de 17.000 de vida Puede ser que tenga 17.000 de vida O así ¿Vale? Es importante Que esperéis A que dé dos pasos Porque en los dos primeros pasos Si le atacáis Antes de que los dé Os contraatacará Y os hará bastante polvo ¿Vale? Será una técnica Que hace daño Bueno Hace daño Teniendo en cuenta La cantidad de enemigos Que hayáis matado Claro En este reto A lo mejor no es tanto Pero en así Es un por culo ¿Vale? Simplemente esperar A que haya dos pasos Y a partir de ahí Le machacáis Como ahora Ya habéis visto tú Que son Cuatro ataques De 5.000 de vida Y ya está Tiene 16.000 de vida Creo que tenía Más o menos Así que Pues eso No da experiencia Por eso Es una cosa Que os he dicho No da experiencia ¿Vale? O sea No molesté Ni a cartificar Ni nada Porque no hace falta No da experiencia Y da pH Y cuchilla Da uno de pH Es una lástima Que no se pueda farmear Pero bueno Tampoco Realmente hemos venido A farmear Tomberis Bueno Llevamos uno ¿Vale? Que no se nos Descuente aquí El tema No sé si me merece Mucho la pena Hacerlo así La verdad Me da mucho miedo Si el Tomberis Se llega a acercar mucho Puedes hacer una triga Y combate directamente Entonces Se le da mucho miedito Llevamos dos Yo creo que lo que voy a hacer Es O entre en combate Y me freno Y vamos a hacerlo bien A ver Venga Acércate Un pasito Venga Haz otro Venga Tu a ver Te acercando No hay ningún problema Ya digo Este enemigo Es un 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 enemigo clásico De los Final Fantasy En los Final Fantasy Van cambiando un poco El funcionamiento Del enemigo La base es la misma Siempre Siempre es lo mismo Se va acercando Y tal Pero bueno Pero los dos pasitos Por ejemplo Creo que es algo De este juego Solo Sinceramente Pero bueno En general Eso que se va pegando Se va pegando pasitos Y se va acercando Y hace una técnica Que te hace daño Según los enemigos Que hayas matado Oye Como estás al lado tuyo Te pego una navajaza Y te he matado un golpe Eso es un clásico Lo llevo tres ¿Verdad? Deja de mirar una cosa Creo que si que llevo tres Quiero usar esto como Para contar Vale Llevo tres He empezado en el 38 Ok No creo porque seguramente Me voy a descontar He acelerado tarde Poco a poco Se va acercando Y parece que no Porque el hijo de puta Asusta Porque sabes que Te va a hacer una técnica Que te va a matar de una El cabronazo Con tres ataques fuertes Y uno flojo Suficiente Porque tiene 17.000 de vida O así Entonces Si Con 35.000 de vida Por cada ataque fuerte Y tres mil y pico Por otro Suficiente Tres y uno Pero bueno Las cuchillas Por cierto Es un objeto De hecho Lo conseguimos Bastante al principio Con lo de las cartas De Tomberry Es un objeto Que Lo podéis convertir En magia de muerte Si quieres que no Pues ahí están Si quieres que no Pues ahí están No 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 Yo llevo con este 5 Si no me he descontado Y un golpecito más Ni siquiera recuerdo como Como descubrí esto Cuando lo jugué en play Yo creo que simplemente como me estuve paseando por aquí Al final te acabas saliendo Pero no sé Con esas cosas que hice Como descubría yo las cosas cuando era pequeño Como funcionaba esto Pues supongo que jugando mucho Que todo temprano te acabas encontrando con según que cosas Se vas investigando mucho y tal No sé Esta vez he visto el arma de Squared Que no os lo he dicho El arma azulita Sinceramente la que tenía antes estaba bien Esta estéticamente es un poco demasiado cantosa Creo yo Pero bueno Pegaba más la anterior Porque supongo que era negrita Ah no Tampoco me preocupa demasiado Esto que estoy haciendo yo ahora lo he leído Sinceramente lo he leído en... no me acuerdo que guía No sé si realmente no lo he comprobado Podría intentar atacar los dos primeros turnos a ver que tal pero vamos Tampoco me molesta esperarle un par de pasos a ver Llevo siete ya no? Si me acuerdo mal Espero que llevo siete Si es correcto si deseáis mi fuerza mostrármela vuestras yo no sé estoy preocupadísimo por lo que te dice Odín Estoy de un preocupado por lo que me dice Odín Una cosa, una preocupación De verdad que locura Venga, te falta uno Este sitio lo vais a ver en el cuarto disco entero No es un sitio muy grande sinceramente 20 minutos es más que suficiente para hacerlo No voy a engañar Pero repito Lo podéis hacer ahora perfectísimamente Los enemigos que salen aquí son asequibles Pero es que repito No lo quiero hacer porque no quiero a Odín Es que no lo quiero O sea, no caca No porque No me va a joder aquí la vida Con sus muertes patilleras Que además aparece de la nada O sea, no es que le invoque Es como que empiezas el combate ¿Vale? Y cuando empieza el combate Si le apetece Aparece y mata al grupo Es como Ya bueno, pero es que No me acuerdo yo, ¿vale? Entonces, bueno Odín es uno de los jefes Ya comenté hace un tiempo Que había Hay 16 jefes ¿Vale? 16 jefes normales Pero luego hay como Como 4 o 5 ¿Vale? Creo que son 5 Que son raros 3 de ellos son Choco Mourito Mumba Y Cactilio No sé qué Son los enemigos De Chocomundo ¿Vale? Ahí hay como 3 o 4 Que podéis invocar Con comandos Y cosas ¿Vale? Y luego hay un par ¿Vale? Que son Odín Y Gilgamesh Que Gilgamesh es una versión Entre comillas Mejorada de Odín Vamos a decirlo así Que son de estos que aparecen Cuando le sale del ojete Y ya está Y Gilgamesh es aún peor que Odín En ese sentido Porque Odín Creo que solo puede aparecer Al principio del combate Pero Gilgamesh te puede aparecer En mitad del combate O sea, lo mismo que Odín Pero es como que Bueno, pues ahora estoy En mitad del combate Bueno, pues ahora aparezco ahora Es como que Claro, en una partida normal Sería mejor Obviamente Es como una mejora Vamos a decirlo así Pero en una partida De reto Como estoy jugando yo Pues es un porculo Que aparezcan Invocaciones Que Hacen lo que les da la gana Básicamente Y en este caso Es que más hasta matan ¿Sabes? Que ni siquiera Es que Yo que se Hagan un poquito De daño Que tampoco Me iría bien Porque hacer daño También me da experiencia Pero es que Es que ni siquiera Eso es como Te destruyo Esto es como Que vos no Entonces Os la enseñaré ¿Vale? Pero Pero No Pero Lo voy a apurar A todo lo que pueda Y más A ver Cuanto llevo Que hablando 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 Me entetengo Llevo 11 Vale 11 en 10 minutos Un buen número Como me ha ido Justito Pero me parece Correcto No, que más Falta más Acercaos Y no sé Qué cosas De Odin Y sus Odineces Que a nadie Le interesan Pues no voy a llegar al revés para esto. ¿Vamos a buscar una W3 al que no será una granja social? Si no es cierto, necesitas una granja. Como vamos más o menos a un minuto por el combate, un poco menos incluso, pues en 20 minutos podéis hacer los 19 combates que os hacen falta. Salir, guardáis, lo vais a entrar y lo hacéis el 20 y fuera. y mientras nos vamos hinchando cuchillas porque por qué no cuchillas pudiendo cuchillas y el último golpe No se que tiene Tomberi para robar, la verdad. Me podría robarle... a ver... O en cuatro golpes. Supongo que las probabilidades de acertar con el robo deben ser decentes, pero... ¡Espesan! ¡¿Pero qué harás nada más?! ¡Tienes un experimento que tendrá worn... ¡Kareza! ¡A ver, dónde se va! ¡No soy Cereza! ¡Sidra! ¡Temcaso! ¡Sidra! ¡Que pena! ¡Que pena! ¡Que pena! ¡Que pena! ¡Que pena! Vamos a corroborar mis cálculos... Vale, llevo 15. Vale... Hay que hacer 4 más, va. ¡Vamos, la estoy matando enemigos! Ahora el dinero, o sea, lo que es el rango no me debería estar bajando. Me debería estar subiendo, supongo. Aunque sea un poquito. Porque tampoco es que esté aquí, madre mía, aniquilando. Pero bueno... Estoy aniquilando un poco una raza, tonto a tonto, ¿sabes? La raza de Tom Berries. ¡Vamos a hacer que tanto! ¡Vamos a hacer que tanto! ¡Míralo! ¡Ejo de perrilla! ¡Lo tengo al lado ya! ¡Oh, menos mal! ¡Madre de Dios! ¡Es que es una muerte directa! ¡Es como si te pongan las muertes directas! ¡Es que no es broma! ¡Es insta-kill! ¡El cabrón! ¡Va a ir con la navajilla, ¿sabes? ¡Dos caballeros solo, uno saldar victorioso! ¡Que sí, que sí! ¡Que me parece estupendo todo lo que me estás diciendo! ¡Vamos! ¡Odin! 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 ¡Odan! ¡Odin! 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 Creo que me faltan dos, no os recuerdo mal, tengo que llevar 18 en principio, ya digo, voy mirando muy con cuidado porque ya digo, no me fío de mis cálculos, si me faltan dos, pues bueno, pues hacemos uno y salimos y guardamos, me voy a acercar aquí un poco a salida, o a la entrada según se mide. ¡Moder, mira lo que le ha costado! Un pasito, otro pasito, venga. ¡Hostia, pa' ti! ¡Hostia, pa' ti! ¡Hostia, pa' ti! Y... ¡Hostia, pa' ti! Vale, la habilidad que digo yo que hace enemigos si le pegas en los dos primeros turnos se llama Rencor de la Raza. Y creo que hace, en el caso de los Tomberis, hace un 20 por... Que sí, que sí, que sí. Hace 20 de daño por cada enemigo que hayáis matado con ese personaje, ¿vale? O sea, bastante. O creo que en el caso del jefe creo que son 30. 30 por cada enemigo que hayáis matado con ese personaje. O sea, que revientan bastante. Yo en mi caso, claro, tampoco he matado a tantos con Skull, pero así, una buena hostia me llevaría. De hecho, probablemente me mataría, porque no tengo tanta vida. Tres mil y pico. A la que haya matado... A 20 enemigos, que los he matado, ya me envía la mierda. O sea, es prácticamente insta-kill, ¿vale? Hacer eso. Entonces, ya digo, Rencor de la Raza, ¿cómo se llama la técnica? Pues es básicamente eso. Y luego la otra técnica que tiene es, cuando está al lado tuyo, pues... Una vajilla, una vajilla, una vajilla, una vajilla. ¿Vale? Bueno, el tomberi en sí, el rey tomberi en sí, tampoco es como un tomberi más, un poquito machetado, sinceramente. Es un poco la misma mierda. Así que, sinceramente, lo que sí que voy a mirar, ¿vale? Perdón, los jefe. Bueno, por eso aprovechar, porque el rey tomberi te da 20 de pH. Entonces, para aprovecharlo un poco, que este está a punto de terminar de subir esto, con lo cual es una gilipollez que le deje eso. Bueno, os voy a poner esto, por ejemplo. Tú, sí que te puedes quedar eso, tú... Ah, que no es que me la peleen mucho, ¿sabes? Que malgasteis un poco, pero... ¿sabes? Otra que está a punto de subir esto, tócate los huevos. Tú sí que tienes ahí para rato. Vale, tú también te puedes quedar ahí. Vale, remedios de jefe, mira. Estoy a punto de tal. Pues bueno, te podrías poner, yo que sé, recuperar. Si te hace ilusión de algún modo. Y... Quecha ya tiene. Bueno, ya les he puesto a todos algo que... Para no menos gastar pH, ¿vale? No por otra cosa. A pos que sea súper, súper relevante. Sí, no. No me expliques otra vez del cuento, macho. Que nos conocemos. La estrategia contra el rey tomberi va a ser la misma que contra los tomberi normales, ¿vale? No... No os rayéis. Lo que no me he fijado es que tienen para absorber. O sea, cuando digo absorber me refiero a extraer. Uy, esta magia no la tengo. Guardar. Magia a muerte no la tengo. ¿En serio? Voy a extraer un par de magia a muerte y voy a acabar con él. No quiero liarla. Puedo convertir ahora que pienso. Ahora convertiré y conseguiré magia a muerte. Vale, magia a muerte con las cuchillas que me han dado las puedo conseguir. Así que, ningún problema. De hecho, creo que me dan 30 por cada cuchilla o así. Creo que me dan 30 magia a muerte por cada cuchilla o por ahí. Aquí está el hombre este. ¿Tú qué tienes? Para extraer. No sé qué me ha hecho, pero me ha caído regular. Ostras. Pero ya, y ya. Y ya está. ¿Veis? Esto es lo que tienen los Tomberries. Básicamente, que tienen técnicas de pues te mato y a tomar por el culo. Buenas, Cacaman. Así que eso. A reventarle el cacas. Y ya. Lo de la magia, me la voy a hacer y ya. ¿Qué cojones? De hecho, me la voy a salir fuera y lo voy a hacer y ya. Sí, sí. Huyo, huyo. Yo huyo muchísimo. Madre mía, lo que me preocupa es. A ver, en habilidades. Creo que era magia de vida, quiero suponer. Pero era... A ver... ¿Dónde están? Cuchilla, cuchilla... Cuchilla. ¿Ves? Cada uno por tanta magia de muerte. Pues hala. No las tiene nadie, ¿no? Pues bueno, pues otra magia que consigo. Ok, ok. Suerte. Gracias, Misu. Hala. Magia a muerte. Enlaces, scroll. Vale. Enlaces, magias. Magia a muerte me sube algo especialmente. Aquí, no. Pero aquí sí que a lo mejor me puede servir para protegerme de cosas. En vez de Esna, por ejemplo, me puedo poner muerte. Y quieras que no, pues me protejo contra muerte. Que quieras que no, está bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? A menos las magias que instaquilen me las pasaré por el forro ahora mismo. Pues creo que Cinta, por raro que parezca, protege contra todos los estados. Pero contra muerte creo que no. A menos en los Final Fantasy suele ser así. Es una cosa que no comprendo muy bien, pero... Aparentemente no protege contra muerte. Cinta. Entonces, bueno. Tampoco sé si la técnica esa que me ha hecho Tomberry es muerte directa o simplemente que me ha quitado mucha vida. Puede ser. Pero vamos, que no me hagan mucho caso. Bueno, vamos a terminar con el bicho este. Le he pegado antes de los dos primeros pasos. A lo mejor eso os aplica el retomber. Porque no me ha salido el... Hay una probabilidad de que salga. A lo mejor no es 100%. Yo diría que era 100%, pero... A partir de 20, pero no sé. Vamos a volver a intentar. Ya digo, juraría que en el número 20 te salía siempre. Pero puede que me equivoque. Está en corte de la raza, ¿vale? Sí. Si le pegáis antes del primer paso, sí. Vale. No me va mal, no me va mal. Porque así le podré pegar el turbo al otro. Así que no me va mal. Así que empezó ya con esto y le reviento el caca así. Ya está. Vale. Empezamos así y a tomar por culo. Así, mira. No me ha ido mal. Es un poco gratis, pero... Aquí tenéis aquí al... ¡Ay, ay, ay, ay! No me mate, yo lo siento. También se ha convertido en aliado. ¡Hala, pim, pam! Vale. Con una real. Vale. Pues guay. Piemme más 60%. No me voy a quejar. 21 de PH. Quechal ha aprendido cosas. Este ha aprendido cosas de cosear. Todo el mundo ha aprendido cosas. Tuvo de nombre. Pues introducir. Espérate. GF. Pues no se supone que... No he grabado después de... De cambiarles el aprendizaje. Creo que no he guardado después de... De cambiarles eso. Bueno, pues nada. Ya es igual. Si voy a farmear dentro de poco. Pero me toca la moral. Porque me ha gastado aquí PHs. Ah, pues nada. Tú que estabas aprendiendo eso de ahí. Pues bueno. Pues aprendes eso de ahí. ¿Por qué no? Tú aprendes eso. Pues aprendes eso. Tú también estás aprendiendo... ¿Qué? Mi calidad de jefe más tu puta madre. Pues bueno. ¿Por qué no? Tú estás con defensa aún. Pues guay. Tú estás con el haz de puntería. Tú estás con el autoespejo. Tú le voy a tan... No. Es recuperar, supongo. Aquí, importante. Importante. El bicho este. Vamos a empezar aprendiendo iniciativa. Iniciativa permite la acción al comenzar la lucha. ¿Vale? O sea, empezáis con la barra completa. El primer turno, básicamente, es vuestro. Esto va a ser muy importante, sobre todo, contra los bichos que vamos a luchar ahora. ¿Vale? Porque huyen muy rápido. ¿Vale? Son los cactilios. Bueno, los enemigos también bastante típicos de la saga. Que son conocidos por su ataque de mil espinas. Por hacer mil de daño siempre fijo. Y luego, además... Ya digo, tienen la cosa esta de que suelen huir muy rápido y tener mucha evasión. Con lo cual es complicado acertarles. Es cual, tiene 255 de puntería. O sea, que no va a fallar. Ya sabéis ahora. Pero es verdad que aún así pueden huir antes de que les conseguáis golpear. Así que, pues eso. Entonces, vamos a poner iniciativa. Y luego aquí habrá varias técnicas que querremos aprender antes de continuar. ¿Vale? Ya sabéis ahora. Pues creo que ya está. Y lo que voy a hacer es... A ver, objetos. Dar unas pocioncitas ricas a Skull. ¿Vale? Al menos que tenga más de mil de vida. No voy a ser que a tonto, a tonto me lo... Me lo casquen, ¿sabes? Bueno, pues salgamos de aquí. Me digo, ya hemos venido... Ay, espérate, que tengo que enlazar. Claro, perdón. Enlaces, Skull. Enlaces, jefes, tomberi. Vale, habilidad. Vale, por cierto. Dos habilidades súper importantes, ¿vale? Las otras habilidades que vamos a aprender con Tomberi son muy buenas. ¿Vale? Pero no son tampoco súper importantes. Son muy buenas. Aún así, lo meterían en un top 5, esas habilidades. Pero las que lo hacen meter realmente en el top 5 de jefes que hacen falta son estas dos habilidades. Disminuye el nivel de un monstruo, aumenta el nivel de un monstruo. ¿Vale? Esto, si hacéis un monstruo... Y esto, por ejemplo, y le multiplicáis el nivel que tiene, creo que por 2. Y luego lo que tiene otra vez por 2. Y lo que tiene otra vez por 2, ¿vale? Va básicamente así. Y esto a la mitad. Si un enemigo tiene nivel 10, si le hacéis esto, le subís a nivel 20. Si le hacéis esto, le subís a nivel 40. ¿Vale? Esto os va a servir porque hay ciertos enemigos que tienen ciertos objetos y ciertas magias a partir de diferentes niveles, ¿vale? Este juego va como por rangos de nivel. El primer rango sería de nivel 1 a nivel 20. O hasta nivel 19 puede ser, perdón. De nivel 1 a nivel 19. El siguiente rango es de nivel 20 a nivel 29. Y el siguiente rango es de nivel 30 a nivel 100. Normalmente hay enemigos que tienen rangos un poco más dispersos, un poco más raros. Pero la gran mayoría de enemigos, ¿vale? Tienen esos 3 rangos. Repito, de nivel 1 a nivel 19. De nivel 20 a nivel 29. De nivel 30 a nivel 100. ¿Vale? Dependiendo del rango en el que se encuentre el enemigo, pues repito, tiene ciertas magias o ciertos objetos que se pueden conseguir. ¿Vale? Entonces, para según qué magias o con objetos, va a ser importante lo del nivel plus. Para poderle subir de nivel al enemigo y poderle extraer las magias o conseguir los objetos que me hagan falta. El nivel menos este. Pues obviamente, pues lo que indica. Un enemigo que está muy chetado de nivel o simplemente queréis que no os den mucha experiencia. Lo que hacéis es reducir el nivel del enemigo al mínimo para que cuando lo matéis, no os de experiencia, os de muy poca. Esto lo vamos a usar alguna que otra vez, ¿vale? Con enemigos que son obligatorios, pues lo podéis bajar de nivel. Y así, pues bueno. Que dan 5 de experiencia, bueno, podéis sobrevivir con 5 de experiencia, ¿vale? Así que, pues eso. Es bastante guay. Ya digo, esas dos habilidades son muy, muy importantes. Y luego, otras que va a aprender Tomberi, que son para comerciar y para potenciar aún más el truco del dinero infinito. O sea que, ya digo, Tomberi es un top 5, pero vamos, merecidísimo. Que sí, 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 no, sí. Cosas, que no, no, no me canses. Vamos a guardar partida. Y nos vamos a ir, ¿vale? A el lugar que voy a enseñar para farmear. Ya digo, os lo voy a enseñar, os lo voy a enseñar, pero no sé si lo voy a llegar a utilizar mucho. Porque, aunque repito, es un lugar muy rápido en el que se consigue mucho pH, se consigue experiencia. Aunque sea muy poca, se consigue. Y, sinceramente, con los arqueosaurios tengo suficiente. Los arqueosaurios, aunque bien es verdad que no son 100%, ¿vale? No, no salen 100% de las veces. En los enemigos estos que vamos a utilizar ahora, los cactilios, sí que salen el 100% de las veces. Así que, en ese sentido, pues, guay. Y encima, los cactilios, por cada uno, te dan 20 de pH en vez de 10. O sea, quiero decir, y además es matarlos, ¿vale? Los cactilios es matarlos, que es un poco lo que pasa con los tomberis, ¿no? Creas que no es más rápido. Pero, más allá de eso, ya digo, no sé si me hace tanto la pena. Entonces, ya veremos a ver. Porque dan experiencia, aunque sea muy poca, extremadamente poca. Pero dan. Entonces, no sé, me convence regular. A ver, ¿puedo salir de aquí? Por favor, gracias. ¿Vale? Para llegar al sitio, ¿vale? A ver, a ver, a ver. Lo que vamos a hacer ahora no es necesario. Lo que vamos a... El farm este que vamos a hacer ahora realmente no es necesario. Pero, bueno. Y es importante que tengáis en cuenta que no abuséis de estos enemigos. Pues, repito, porque podéis subir de nivel sin querer. Estad pendientes del nivel vuestro y de los jefes. ¿Vale? Estad pendientes. No voy a ser que os quedéis a punto de subir de nivel y la liéis. ¿Vale? En un principio, de aquí hasta el final del juego. Vamos a conseguir más o menos unos 10 de experiencia. Forzados. ¿Vale? Entonces, yo solo por no apurar. Como mucho, mucho me quedaría a 50 de experiencia para subir de nivel. ¿Vale? Entonces, tenéis 450 de experiencia, en mi caso. ¿Vale? Con Skull. No quería entrar. Quería entrar en el menú. Ahí lo tenéis. 450 de experiencia con Skull. ¿Vale? Antes de no apurar. Ya digo. Creo que son 10 de experiencia los que hacen falta, ya digo, por comentarios obligatorios. Pero, bueno, que no hace falta que apuréis tanto. ¿Vale? Entonces, eso es importante. A ver. Vale. Vamos a ir con el jardín. Perdón. No, es que ha dio leado el single de aquí para entrar en el menú. Pero no quería entrar en ese menú en concreto. ¿No? Sí, sí, así. Así estamos bien. Ode, de verdad. Lo mío es ya arte. ¿Vale? Hay que ir por aquí. Por aquí. Si me dejan salir. Por Dios. Madre de Dios. No es lo más práctico de llevar esto. Ya sabéis ahora. Esto lo más práctico de llevar no es. Vale, por aquí. Vamos, por aquí. Por aquí. En algún momento tengo que subir. Lo que no sé por dónde se sube. Ya sabéis ahora. Que se tiene que poder subir aquí a la derecha. Vale, ¿veis el desierto este? Pues es en el desierto este. Pero estoy intentando buscar. Vale, vamos a acelerar esto. Un sitio en el que se pueda subir. O sea, que se pueda... ¿Ves? La isla esta es la isla de los castillos. Vale, de hecho ahí veréis un castillo por ahí asomando. Vale, pero no vamos a ir a esa isla. Porque no se puede ahora mismo. Pero sí que vamos a ir al desierto que hay aquí cerca. Ahora, si esto me permite en algún momento dado. Subir. Y meterme en el continente este. Porque aparentemente no... Una playita o algo, por favor. Que este jardín es flotante pero no volador. Solo flota. Está bien, ¿eh? Que decir, es más de lo que podrías pedir en un edificio. Pero... Pero, que decir... Es que... Es que no... ¿Sabes? Para según qué accesos es una guarrada. Bueno, pues subiremos desde aquí que está todo mal por culo. ¿Por qué no? De hecho, no sé si puedo llegar si quiera. Y sin más de eso seguro que no. O sea, si de repente el juego entiende que hay una montaña cuando no la hay. Y me echa afuera, ya ni te cuento. Vamos a ver. Es que no sé muy bien cómo ir para allá. Voy a quitarlo de la velocidad. ¿Se puede ir por aquí? Espera, ¿tengo ningún encuentro puesto? No, no lo tengo puesto porque aparentemente no me hace falta ningún encuentro. De algún modo tenemos que poder llegar allí. Lo que no sé cómo, por aquí. O sea, que hay que llegar andando. Bueno, llegar andando es suficiente. No, tampoco más. Vamos a ver. A ver, si miráis el menú. Por aquí pone Desierto Cayuc Bar, ¿vale? Entonces, en el Desierto Cayuc Bar, bien. Pero no queremos ir al Desierto Cayuc Bar. Queremos ir a esta esquinita que hay aquí, justo al lado de la isla. Que esto está programado regular. Que pone Isla Cactilio Start, ¿vale? Esto yo creo que es un glitch. ¿Vale? Es una mala programación. Esto te cuenta como que es la Isla Cactilio, que es la que hay aquí al lado. Pero no lo es. Estamos aquí. Entonces, aquí, si lucháis en esta zona, ¿vale? Os saldrán los Cactilios, ¿vale? Lo que cuenta como que estéis en la isla. Aunque no lo estéis, de hecho. Entonces, a ver. Enlaces, habilidad. Vamos a quitarnos en ningún encuentro. Y vamos a ponernos, pues, una cinta, por ejemplo. Me parece correcto. Vamos a guardar. Los Cactilios tienen unos 200 de vida. 200 o 250 o así. O sea que realmente tampoco es que haga falta el fuerza más 60% o más 40%. O sea, no. Pero, oye, yo que sé. Y aquí todos los enemigos que salen son Cactilios, ¿vale? Esa es la idea. ¿Ves? Este ha escapado, no vas a empezar. Por eso hace falta iniciativa. Porque estos son enemigos que suelen por culo. Entonces hay que tener un poco de suerte y ya está. En principio va a ser tener suerte. Bueno, consiguen matar a uno. Vale, 8 de experiencia. Lo veis, ¿no? Este es el problema. Que dan poquita experiencia. Dan, creo que, el nivel del enemigo. Creo que dan tanto experiencia como nivel tienen. Si no recuerdo mal, ¿vale? O sea, si tienen nivel 1, darán 1 de experiencia. Si tienen nivel 100, dan 100 de experiencia. La media del equipo es 8. Como podéis comprobar, ¿no? Porque que falten a 7, es 8. Entonces, bueno. Espina de cactus, y aquí viene lo bueno. Que por 8 de experiencia dan 20 de pH. Se puede llevar. Se puede llevar. ¿Merece la pena? En este reto. Pues, hombre. El problema es que, claro, a la que haga. No puedo hacer ni siquiera 100 combates. No creo que ganan realmente falta, pero... Si hago 10 combates, son 200 de experiencia. 200 de pH. Si hago... Estoy pensando, ¿eh? Si hago, por ejemplo, 50 combates, serían 1000 de pH. Pero 50 combates sería prácticamente lo único que puedo hacer. No da, ¿vale? O sea, es que sinceramente no da. Prefiero dejar esto para más adelante. ¿Vale? Prefiero dejar esta zona. Lo enseño ahora porque lo podéis hacer ahora si queréis, ¿vale? Yo esto prefiero ir al jardín de Balaam y subir con los arqueosaurios. ¿Por qué? Porque ahí los cartifico y ya está. Los cartilios van tan rápido que no se pueden cartificar. ¿Vale? No, o sea, no sé. Si podéis tener suerte de que se queden ahí, que le golpeéis y tal. O sea, pero es que vais a perder un tiempo de la hostia. ¿Vale? Entonces, os he enseñado esto, más que nada, repito, para que lo veáis. ¿Vale? Que es una buena zona de farmeo. Incluso para este reto es una buena zona de farmeo. Y de hecho no descarto más adelante venir aquí cuando tenga más jefes a los que tenga que enseñar cosas para ir más rápido. No lo descarto. Pero, pero, ahora mismo no tengo tantas cosas que aprender como para que me merezca la pena malgastar los 50 combates aproximadamente que tengo. ¿Vale? Bueno, tengo unos 60 combates, ponle. Pues los 60 combates que tengo no los voy a aprovechar, o sea, no los voy a utilizar ahora. Prefiero utilizar esos 60 combates más adelante cuando tenga más jefes. Cuando ya esté casi a final del juego que tenga todos los jefes, ahí a lo mejor me lo pienso. Ahora mismo no me merece la pena. Entonces, vamos a ir a... ¿Vale? Porque quiero subir unas cuantas habilidades. Vamos a ir con los arcosaurios, aunque sea un poco más cansino y más lento. Y ya está. Vale, la habilidad. Bueno, vamos a ir con los arcosaurios. Vamos a ir con los arcosaurios. Vamos a ir con los arcosaurios. Y ya está. Ya está. Vamos a ir con los arcosaurios. Vamos a ir con los arcos. Pero lo que quería enseñar por eso, porque es una buena... Es un buen sitio para subir de ph. Tanto en este reto, como obviamente en una partida normal. En una partida normal, pues ya podéis imaginar, ¿no? El poder venir aquí tan pronto, como en este segundo disco, a farmear los ph de 20 en 20. O sea, es buenísimo. Entonces, nos vamos a meter aquí dentro. Y aquí dentro es donde haremos el farming. Vamos hasta donde yo se los acrosaros siguen saliendo todo el puñetero juego, vamos. Ahora a lo mejor voy para allá y no salen, ¿no? Deberían salir. Nivel 1... Vamos a ir a la zona de entrenamiento. Primero iremos a la zona de guardar partida, ¿vale? Primero vamos a ir aquí. Bueno, a menos aquí no me bajará mucho el rango porque estoy luchando mucho. Estoy haciendo un poco... Antes farmeo de tomberis y ahora... Farmeo de arqueosaurios. Debería mantenerse bastante bien el rango. Ah, digo, me gustaría irlo subiendo que sea poquito a poquito. Con lo que me vayan dando la historia. A ver, enlaces, ¿es cuál? ¿Habilidad? En vez de ponerme esto, me puedo poner... Pues nada, 20%. Solo por curiosidad para saber cuanto le quito al... al bicho este. No, vosotros no sois a la que venía a buscar. Vosotros no sois los drones que estoy buscando. ¿No eran así los drones? No me acuerdo. Este sí. 7000 y pico. Me parece correcto. Aunque estoy por quitarle lo del 20%. Este 1000 y pico es un poco más de un 50%. Entonces... Si le quito lo del 20% y le hago dos ataques... No sé, sería mejor. Vamos a hacer una cosa. A ver, es cuál. Enlaces, magias... No, perdón. Hay habilidades. Te voy a quitar el 40%. ¿Qué pasa si te quita el 40%? Le pongo... Resistencia, por ejemplo. ¿Cómo sería esto? A ver, explícamelo. Quiero subir ciertas habilidades con el Tomberry, ¿vale? Entonces... Lo voy a asociar en un farmeo hoy. Voy a tocar un poquito de farmeo, es lo que hay. Pero bueno. Os he enseñado un método de farmeo bastante más rápido que este. Pero también más molesto. ¿Veis? 4500 es un buen número. Aunque podría ser algo mejor. La entidad. Quiero ser un buen número. No, no, no lo digo. Olven. No, no. Tengo un poco de gran impacto. Que diagnóstico es tan importante. Digamos un Drillador de la Miline, es decir, el Drillador de la кровa. Gracias, por ver con este conflicto. Lo que creo es que hay en algún tipo de visitación, la posibilidad es muy importante. Que no se ve a evitar que el Drillador de la cava se acuerde. Aunque no se le hagan nada de ella. No, o no, sino no, sino que sí, pero no se le hagan nada de ella... Pero no, 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 si... Después de nuestra parada, al final de la queue se te va a poner en lugar a laля de la navidad de la clandestinose. ¡Suscríbete, 입니다 y activa la campanita para que se despliegue! ¡Suscríbete, y activa la campanita! ¡Suscríbete, y activa la campanita! ¡No se puede! ¡Suscríbete, y activa la campanita! A ver... Venga, a ver. GF... Si, pero que sea tú lo que has aprendido, cosas de aprender. Os enlaza fuerza, por ejemplo. Te hace ilusión. Los demás aún estáis ahí con lo vuestro, ¿no? Tuvo que ir a la iniciativa, ahí ya. Que la vamos a utilizar poca vez, no voy a engañar. Pero bueno, cuando haya que utilizarla, es bien. Y luego, ya digo, creo que... Quiero aprender el buen cliente y la que va después de buen cliente, porque estas dos habilidades desbloquean a otras dos, osea una a cada uno, y quiero aprender el buen cliente y la siguiente que va después de buen cliente, eso como mínimo, lo demás ya no me corre tanta prisa, pero eso, lo de regatar y tal está muy bien, sobre todo para el truco del dinero infinito, porque fíjate, más dinero que sacas si se regatean, pero que no me corre tanta prisa, sabes? Ahora que no olvidemos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo dejeis practicamente muerto. Lo de cartificar es casi seguro. ¿Grabas mágicas? Me están dando un montón de gravas mágicas, creo, ¿no? El tipo este. ¿En qué se pueden convertir? Creo que gravas mágicas un poquito. Creo que las magias básicas, creo recordar. Gravas mágicas, piedras mágicas y rocas mágicas. Las rocas mágicas sí estarían bien. Creo que me dan gravas mágicas, ¿ves? Son las básicas, básicas, básicas. Me están en cura. Me están en mutis. Me lo cura y vil. Nada así loco. Es más. Es que esto es varios. Podría convertir magias en magias superiores. O te diría yo que no. Podría convertir magias básicas en magias plus plus. Y luego las demás. Pero bueno. Tampoco me cobro especialmente prisa. Por conseguir las plus plus. No sé. No sé. Pero no me trae yo. A ver. No sé. No sé si tira. Bueno, aquí nos vamos a tirar un ratillo hoy, hoy ya digo, directo de relax, pero aprendemos cosas, y aprender es bien, vamos a poner aprender, proteger, luego premio en vitalidad, y después estas dos de aquí, ya simplemente estas últimas, esto siempre se lo dejo para el final, me suele perder, pero fuerte además, con unos niveles de fiereza inusitados, maravilloso, pero sale con bastante frecuencia en esta zona, el puto arqueosaurio, así que no me parece tampoco un poco un mal farmeo en absoluto, y en este reto, sinceramente que, ya digo que no quiero conseguir experiencia, me parece correctísimo, vamos a apurar al máximo lo de tener 500 de experiencia, vamos a dejarlo a cero de experiencia, voy a hacer el reto, no el no level, el no experience, vale, va a ser maravilloso, mientras me dejen seguir utilizando los arqueosaurios, los castillos, ya digo, están muy bien, pero es que esto, no sé, no lo veo nada mal tampoco, vamos a aprender… vamos a hablar, vamos a controlarlo, f Boris, buenas noches y regalo, sen thee yannis, cas** o Oh, pero cuanta gente, nunca ha aprendido cosas. Oiga la Ifrit. Aprende esto, que son 10. Sirena también aprende esto, que son 10. Y Diablo, creo, ¿no? Diablo que podría aprender PM, por ejemplo. Ah, por ejemplo, si consigo una iniciativa para farmear, me va a ir muy bien. Pero es que no es un turno gratis que gano. ¿Es un turno que voy a tener? Nada más, a empezar. Mira, digo, para ser gráficos de la época, yo que sé, el bicho este no está mal. A ver, que creo que también tengo el mod ese que mejora lo de los enemigos, ¿no? Y... ¡Esta es una hermana! ¡Pero no lo has visto! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! Gracias, Movistar, por tu publicidad, que nadie te pidió. Y yo te estoy haciendo ahora, comentándolo, entre otras cosas. Maravilloso. ¿Hasta que por sorpresa, pero bueno? ¿Pero a quién? Se está un lodo de cara. ¿O qué? No he comprendido mucho de quién ha sido sorpresa, pero ¡sorpresa! Para quien sea, pero sorpresa. No, no. Ay, 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 la has dado. Ay, ay, la has dado, Rubí. Y bueno, le puedes poner a aprender enlace a la defensa de estados, por ejemplo. Nadie más, nadie más, nadie más. Ahora cuando aprende iniciativa, haré así un guardadito rápido. No digo de vez en cuando, voy a hacer otros guardados, porque si no, no voy a ser que por lo que sea. A Skull le de por hacer algún crítico o alguna mierda así rara. Me mata el Tiranosaurios y suba de nivel. Entonces me cagaría en todo lo que hable. Vaya, las plantas se reivindican, los Grats. Vaya paliza, vaya paliza gitana que me han pegado en un momento. O sea, así, sin verla venir. Toyinas por todos los lados, que no sé ni por dónde venían. No veas los Grats de los huevos. Que se me ponen ariscos. Joder. Macho, cuando le da una racha de no Arqueosaurios, no veas. Esto es lo malo, por ejemplo, de esta versión del farmeo, ¿no? Que los Cactilios, por ejemplo, no solo son más rápidos que matar, porque es peón, hostia, ya está. Sino que además, solo salen ellos en esa isla. Entonces, bueno, pues es 100% de probabilidad de que se hagan Cactilios. Y luego, en el momento que tienes iniciativa, es 100% de probabilidad de matar a uno, como mínimo. Y luego, nada más, matarlos se mata más rápido, porque aquí tengo que pegar dos golpes y cartificar, dos golpes y cartificar. Etcétera, etcétera. Entonces, pues eso. Joder, macho, ¿qué pasa ahora? ¿Está pasando algo que os hable? Vamos a cambiar de zona. Vamos a irnos para aquí para la derecha. Nada, de manera. No quieren aparecer. Se han vuelto vergonzosos. Es que he exterminado toda la racha. Es otra opción. Vale, gracias. Fíjate que me ha pillado por sorpresa, porque no he pensado ni que iba a aparecer ya. Pues eso me ha pillado por la espalda, no puedo otra cosa. La sequía de Arcosaurios que ha habido. Es la sequía del 2021 de Arcosaurios. ¿Os acordáis? La sequía de junio del 2021. De Arcosaurios. Ay, 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 qué pena me da que se me ha muerto el canario. Uy, otro. Qué rico. Estaría bien quitar el máximo de vida. 9.999. Así con un golpe y ya está. Golpe, cartifico y fuera. Pero no llego a esa potencia. Por desgracia. Solo llego a 7.000 y pico. Y 7.000 y pico no se me queda lo suficientemente cerca. Como para ello, así que. No, no, no. No, no. No, no. No, claro. Estos enemigos eran débiles de algún elemento. Ahí es bueno. Porque a lo mejor eso es lo que me falla. Dame un segundo. Dame un segundín. A ver Porque a lo mejor sí que me puedo subir la potencia Para tenerles que hacer un golpe A ver, T-Rex ahora ¿Eres débil a algún elemento? ¿A hielo? Claro Lo mataron a las heladas ¿Me puedo poner hielo? De hecho creo que me lo dijeron Puede ser Que me dijeran que era débil a hielo en algún momento del juego Y se me había olvidado completamente Es posible Enlaces, Squall Habilidad No, no era esto Enlace, magia Aquí te puedo poner hielo Lástima no tener más de estos Aunque bueno, los podría adquirir Si convirtiera los hielos en hecho Pero no, no tengo donde absorber hielo ahora mismo Así que, bueno, pues hielo Vamos a ponernos hielo Que es un 50% más de daño Y vamos a ver Enlaces, Squall Enlaces, magias No, perdón, era habilidad Y te vas a poner fuerza 20 Fuerza 40 Como lo máximo que puedo quitar No es milen 99 No lo voy a matar Vamos a probar así Vaya Pobre nomás Vaya Me están jodiendo Los planes Ojo Eso ha doliado No, 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 no... Vamos a mirar, por cierto, que jefes han aprendido cosas de aprender. Tú, por ejemplo, aprende esto. Tú, por ejemplo, sí, aprende eso porque tampoco tienen nada más que aprender. Los demás, pues aún estoy aprendiendo cosas de cosear, ¿no? Vamos a ver, si con el 20% menos quito tal en 929, estaría bien porque así voy a aprovechar ese hueco para poner mi iniciativa luego. Tendría iniciativa, autoprisa y mucho daño. Entonces el lactosaurio básicamente tocaría palmas. Es un poco la idea. ¡Sasta! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Y quitándole 10.000 de vida, más o menos le quitó un 80% o así. O sea que también es un buen porcentaje, un 75-80% de vida. Así que es un buen porcentaje de éxito. Jefe, ¿quién ha sido? ¿Quién ha aprendido cosas de aprender? Tú. Puedes aprender PM-40, por ejemplo. Vamos, aprende el enlace de vitalidad, que no me interesa una mierda si te lo quitas ya y una cosa menos, ¿sabes? Y luego el PM-40 y así hasta que termines y ya lo último esto. ¡El rico farmeo! Oiga, el rico farmeo. No, 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 no. Pero bueno, es lo que tiene. Se supone que le he quitado un 75-80% de la vida. O sea que obviamente una de cada cuatro o de cada cinco tiene que fallar. Si no, los porcentajes son mentiras. ¿Que me lo creería? No voy a engañar que me lo creería. Los porcentajes son mentiras, pero... ¿Ha sido tú que ha aprendido cosas de aprender? Si, pues mira, aprende esto. Esto es un combate y a tomar por culo. Y lo siguiente que vas a aprender es esto, por Dios. No sé qué lo haces aprendiéndolo. ¿Ya has visto? Son habilidades que me la pelan, ¿eh? O sea, estoy aprendiendo ahí cosas por aprender. Ya sabéis, los que me interesan los digo. Por ejemplo, en este caso con Beri o... O le pierdan, que hace poco me lo dieron. Entonces aún... Aún todo cositas interesantes que aprender. Pero los demás ya estoy aprendiendo por aprender. Por no gastar los pH. Madre, que me parió. ¿En serio? ¿Eso va a ser tu rollo a partir de ahora? No quitar el máximo de vida. Fallar las transformaciones. ¿Eso es tu rollo? ¿En serio quieres convertirte en eso, Skull? ¿Es ese hombre que quieres ser en el futuro? Bueno, en el presente aparentemente. No me estás convenciendo mucho tu rollo, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Yo te lo digo ahí como concepto. Tú verás. Tú verás. Por cierto, objetos. Por eso es redondear. Y a ver, jefe. Vale, le pongo a aprender esto. ¿Y qué más has aprendido tú? ¿Cuánto aprender esto? Más que nada porque es un combate y ya está. Y tú la iniciativa la vas a aprender cuando yo te cuente, ¿no? Vale, venga. Ah, después de este combate iré a guardar. No me arriesgo la cola. No, no, no me arriesgo la cola. Está feo. ¿Te arreo yo con la mía? ¡Skull! Sácatela. Le pongo un golpe en la cara así. ¡Plas, plas! Muy peli porno. Madre mía. Hueso jurásico, 10 pH, apoyo y iniciativa. Muy bien. A ver, jefe. Y tú vas a aprender premio en vitalidad. Y tú vas a aprender dónde estás. Buen cliente. Pero fuertísimamente la vas a aprender. No te creas tú que este tiene muy buenas habilidades. Ya digo, que el andar no está mal. Bit. Alidad al andar. Cuidado, en las mayúsculas. La autopoción no está mal, aunque en este juego no sé yo hasta qué punto. Pero bueno, ahí está. Regatear. O sea, es que ya digo, Tomberis es como el cerdo. Se aprovecha de todo. ¿Vale? O sea... Madre mía. Y vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a ver. Es que estoy pensando, bien, tampoco lo tengo apuntado, pero más que nada que me acuerdo, que puedo intentar conseguir las magias pluses y pluses ya. Las tengo apuntadas para conseguirlas después, pero creo que lo puedo hacer ya y me lo quito de encima. Y así ya me puedo quitar las versiones previas y me hago hueco. Es una cosa que ya digo, tengo apuntado para después. No sé si guarda partida, la que pienso es la tontería. Es algo que tengo apuntado para después, pero que probablemente haga ahora cuando termine el farmeo. Y así ya me quito todas las normales y las pluses. Me he quedado solo con las pluses. ¿Es posible que haga eso? Es posible. ¿Marcamos la B? ¿Cómo he venido a jugar? No, he servido plantas porque no estoy en el lugar correcto. No estoy en... Oye, no me he puesto la habilidad de iniciativa, por cierto. No estoy en el lugar exacto, en el puente. A ver, enlaces, scroll, habilidades... A ver, iniciativa pop. Pop. ¡Ahhh! ¡¿Para que no hay nada de esto?! ¡¿Oba que no hay nada de esto?! ¡¿Ves?! ¡¿Ves?! ¡¿Empezamos con la barra a tope?! ¡Pim, pam! ¡¿Has llegado a atacar inclusive?! ¡¿Has llegado a atacar inclusive?! ¡¿Y encima ni ha fallado?! ¡Madre mía! ¡No vean! ¡No vean! ¡Nooo vean! ¡No se lo he llegado a pegar antes de cartificarlo! ¡Sino que además me ha acertado! ¡Esto es ciego! Me parece maravilloso, esto digo de ya. Creo que este enemigo me serviría más en enlazarme la magia de dormir. Dejame un momento, para que no me haga perder tiempo. Habilidad. Perdón, enlaces. Magias. Vamos a quitarnos esto y lo vamos a cambiar por locura, kung fu, mutis, muerte, no, no lo tomo puesto aquí. La de donde está, no tengo morfeo, no tengo morfeo, en serio, la tiene que la tiene Irvine. Vaya, treque, morfeo, squall, entregar todas, y al revés, por cierto, magia, squall, treque, alguna que me sobre, fuertemente. O sea, digo, fijaos todos los espacios que tengo aquí ocupado para nada, con según que magias. ¿Alguna que me sobre fuertemente? Me puedo quitar prisa, pero es que el drenaje que de momento no lo voy a pillar. Me voy a dar en cuenta. Ya veremos a ver lo que hacemos. Vamos a dejar esto, uy, vamos a dejar esto así. Ya veremos luego lo que hacemos. Y entonces, ahora hay enlaces, skull, enlaces, magias. En vez de tiniebla me pongo morfeo. Creo que con esto me hará menos por culo el Tinosaurio. Creo que me dijeron, que eso sí que me acuerdo, que el Tinosaurio era débil a morfeo. El Tinosaurio me suena que me lo dijeron fuertísimo una vez, así que... Pues eso. ¿Lo tengo con Kistis? ¿Estaba jugando con Kistis? ¿Puede ser? Me lo dijo ella. No me acuerdo, pero me suena mucho, así que... Vamos a ver. Si le pongo una hostia, lo dejo dormido, después lo cartifico, pues eso me llevo. ¿Ves? Me ha tardado mucho menos. En el caso de que falle lo de la carta, voy a seguir teniendo turnos yo, porque seguirá dormido. Vamos a ver que pase con el Final Fantasy IX, los enemigos del final, que el dormir duraba 3 segundos y medio. Entonces ya no. Letra Rocket families. Diablo, has aprendido cosas de aprender... Ok, ok, ok. Vamos a ver... Metalias de 20%, porque ¿no es Level 90?! motorsolinari... Deixa yo lo 1700... Alongside panela mode crispin. Desp koy 않는 as is. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la tercera! ¡A la tercera! ¡Se puede ser Maga-Nan! ¡Hijo de perrilla! ¡De verdad! ¡A la tercera! ¡Se puede ser Maga-Nan! ¡Hijo de perrilla! ¡A la tercera! ¡A la tercera! ¡Hijo de perra! ¡A la tercera! ¡Hijo de perra! ¿Se va a parar de un borde? ¡Ese fue Maga-Nan! ¡Hijo de perra! ¡Sé lo que es verdad! ¿Qué pasa? A ver, quien ha aprendido cosas, todos aprendido cosas, apoyo, pues apoyo, quien más ha aprendido cosas de aprender, pues hala, vitalidad por ejemplo, vamos a terminar de aprender estas cosas de aquí, 7 arcosaurios y otros 20 luego, si se le han tornado arcosaurios tardaría a menos, la verdad, pero se me piensa que las plantas estas, dando por culo a menos, a menos,ífico, pues… Ay, 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 ay , perfecto. Pues laga primero. Ya lo podía hacer antes, pero bueno. Y sea correcto. ¿Eh?, ¿h recommends darle hacia abajo al siguiente? No, no, no he disparado, porque no he visto que fuera necesario. He dicho, voy a no disparar. ¿Ves? No, no, no he hecho falta. Lo he visto claro, lo he visto claro. Es como, ¿pa' qué? ¿Pa' qué voy a malgastar mi dedo en hacer algo que es innecesario? No, ya está, no disparo y fuera. No es que se me haya olvidado ni me haya empanado brutalmente. No, 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 no. Es que no es necesario, era táctico, era un momento táctico. Pues sinceramente, pues, ponte a aprender estas mierdas. Es que no tiene más. Es que, es que nos quedamos sin cosas que aprender, francamente. No tiene tampoco más. Vamos a puntísimo de terminar. Venga, va. No nos vamos a probar. Es que no. Es que no tenemos así. Es que no se lo primero que me lo hace ya. Mira, estoy ya. Me están estafando con la habilidad. Yo lo dejo ahí. Me 그다음 tiene... Eh? Me acuerdo ya. Ya está. Eso es algo suave. Ya estoy muy bien. A ver, ¿quién ha aprendido eso? Bueno, ni he fijado. Me he sonado a mí. Pues bueno, pues aprende los enlaces estos, por ejemplo. Me la pelan un poco bastante, pero... Voy mirando de vez en cuando, pero vamos, por entretenerme con algo. Sigo sin entender que está haciendo Chocobo ahora. O sea, no sé muy bien qué es lo que está haciendo. Eso se supone que es eso? Es que le obvía queda claro. Así como para Oscar. No me quedaba claro el concepto. ¡Permanente, perfecto! Ahora... Si no. Si, no. Pero con energía... Es que, imagines... Queda maquillado... No. ¡Pam pam 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 pam. Encima quiero añadir ahora que pienso, verdad. Que hecho que quiero añadir lo de las magias. Osea, no te creas tu que no te creas tu que... Que aún no quedan cosillas para hacer en el directo de hoy, Pero bueno... Tampoco nos vamos a quejar. Estamos dejando la partida... Guapa guapa. Tengo una vez, ¿y tú? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No lo sabéis. Tal vez le he visto. Y esto es un juego, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. decir al respecto, tres arcosaurios más y aprenderemos un buen cliente. Pues no, no quiero... no quiero ser famosa. Si, en esos términos, no. ¿No sabía que había bots a estas alturas en el 2021? ¿Y aún no hay bots? ¿En serio? ¿De estos de spam? Gracias. No, ya, es tan importante. No, parece que el bot es un tipo, pero vamos. Como si lo fuera, spam igualmente. Si, si, no los dios son. Si, 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 si. ¿Sí? No vean, no vean la paliza, no vean la paliza, no vean, no vean la paliza, no vean la paliza. No ve que paliza, madre mía, de verdad, me tenían ganas, yo creo, yo creo que me han tenido que pedir dinero en algún momento y no se los he devuelto, porque si no, esa paliza yo no me la explico. Ahí había rencor, había odio, no es una paliza de bueno, soy tu enemigo y tal, le tengo que pegarte, soy un monstruo, esas cosas, no, 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 había odio, había rencor, había inquina. ¡No! 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 ¿Exertación de Arqueosaurios en la zona de entrenamiento o qué? De verdad, malas personas. Yo sólo lo quiero exterminarlos con cariño. Todo lo que hago con ellos es amor puro. Si, no hay una otra otra otra. ¿A desfuerzo de buen cliente? Puedes acceder a las tiendas desde el menú. ¿Entendéis el concepto de lo que estamos hablando? ¿Entendéis de qué? Pues aprende enlaces a Espiritu, por ejemplo. Me apetece. ¿Y tú? Tiendas a pedido. Permítase acceder a las tiendas desde el menú. ¿Entendéis el concepto de lo que estamos hablando? ¿Entendéis, no? Pero antes Vamos a hacer un combate extra Para aprender apoyo Solo porque puedo Solo porque puedo Ya digo Me ha dado por ahí Vale, vale De verdad Y iremos a guardar ahora A aprender esa habilidad Y iremos A A guardar Si me dejan Las putas plantas Que haga un arcosaurio más Ya digo Como son Habilidades que piden de DPH Y eso Se sube en un combate Pues es como que me las quito Y ya está Porque luego Que las voy a aprender Luchando contra un jefe Que me da 20 Que me da 40 Me la voy a malgastar muchísimo Me la voy a dar como cosa Entonces prefiero Aprenderlas ahora En un combate de 10 Y fuera Ah digo Es una gilipolle Es una habilidad Que no la voy a utilizar Pero Lo que sé Ya tú sabes Ves una gilipolle Y la voy a utilizar Y la voy a utilizar Que te voy a ir ¿Ves? Que te voy a ir A ver Que te voy a ir A ver A ver Que te voy a ir Uy, tu vas a prender por 20% por ejemplo, y Tom Berry ahora ya si ponte a prender la mandanga buena. Tiendas a pedido, ya digo, esto va a ser buenísimo. En cuanto termine de prender tiendas a pedido, a regatear y a lo otro. Permite comprar más barato en las tiendas, pero luego hay un permite vender más caro en las tiendas, después de regatear. Así que imaginaos el truco del dinero infinito, comprando los ingredientes más caros, o sea más baratos, perdón, y vendiendo los más caros. Pues buenísimo, ¿sabes? Todo eso para conseguir dinero es de puta madre. Ahora mismo no me hace falta el dinero, pues no, así que estas habilidades las aprenderé si no, Chano, no tengo prisa, ¿vale? Pero esto tiendas a pedido ahora mismo, que es muy bien, sabes que las cosas como son. Vamos a guardar. Y ahora continuaremos aniquilando una especie entera de dinosaurios, los últimos que quedan en la faz de la tierra probablemente. O puede que no, este juego nunca es. A ver, vamos a terminar de farmear 20 combatitos más con Tarkosaurios y ya. Vamos a que me queda con una habilidad a punto de aprender, que diga, venga, voy a hacer un combatillo más o lo que sea, bueno, voy a hacer ahora. Vaya, por Dios. Vaya, por Dios. Vaya, por Dios, Skull. Madre, que te parió. ¿Tú vas a ir más? ¡Vaya dos veces y a seguidas es llevarte una cocheja asegurada, ¿no? ¡Vale! No, menos mal. ¡Vale! 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 ¡¿Cuánta gente ha aprendido cosas de aprender?! ¡Vale! 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 ¿Tú quieres aprender eso? Me parece correcto. Tú estás ya aprendiendo cosas de aprender. Tú solo te queda esto por aprender, creo. Así que, pues ok. Tú no te caben más habilidades, sinceramente. Entonces, no sé si es que porque no te caben más. O porque realmente... Le puedo quitar esto de aquí, por ejemplo. ¿Por qué quiero esto de aquí? Si tengo el del otro. Lo digo porque no sé si tendrá... O sea, al no tener hueco, no sé si puedo aprender más cosas. A ver, objetos. ¿Era? ¿Cómo se llamaba? ¿Sala amnésica? Joder, solo tengo cuatro. De verdad, me da toda la cosa del mundo. Ya veré, ya veré entre directo y directo, si me acuerdo. De mirar a ver si me merece la pena o no. El que, ¿sabes? El que quitarle una habilidad para tal. De hecho, voy a mirarlo ahora, guardando partida. Voy a mirarlo ahora un momento y ya está. Si me merece la pena o no. Pues otro cuatro y a ver, no sé si ahora mismo no se consiguen, pero... Tampoco es cuestión de abusar. A ver, sal amnésica a sirena. Esto de aquí fuera. Entonces, ¿ha merecido la pena? ¿Hay alguna habilidad más que pueda aprender? No, o sea, que no ha merecido la pena para nada. Ok. Pues tenemos un control R bien majo y bien simpático él. Y ya está. Pues básicamente, la cuestión es que sirena, pues ya hemos terminado. No tiene más. Vale, ok, ok, ok. Sirena ya hemos terminado, literalmente. O sea, antes ya habíamos terminado porque no había nada más interesante. Pero es que la gente antes que no tiene nada más que aprender ya. O sea que... ¿Qué cosa es eso? Mira quien ha venido a saludarnos. Este vendía cosas, ¿no? No me acuerdo mal. Oye, porque ahora que tengo lo de los objetos raros. Venderá objetos raros el tipo este. ¡Vaya mía! 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 Tú vendías cosas de vender, ¿verdad? ¿Quieres algún objeto? Sí, sí, sí. ¿Vendes cosas raras? Vamos a empezar. Dame 10 de estos. Bueno, el trapoción. ¿Esto cuenta como raro? Supongo que sí. Trae para acá. Como estilo estoy por comprar aunque sea un par. Por eso no tener... Uno hay rancio, ¿sabes? Comprar un par, va. A ver, si compraré esto, te imaginaos que quiero comprar todos. Pues se me va todo el sueldo, ¿verdad? Algún día, supongo que por tenerlo todo, lo compraré. Pero vamos. Pues yo diría que lo único raro que estoy viendo, más que nada, porque tal, es esto de aquí. O bueno, ya lo he comprado, supongo. Cosas de cosear. Bueno, sigamos. Vamos. En el caso de que los demonios copiábamos, warga de dinero, ¡no tengono nada! Cu trapillo, cuando yo hasta el punto la voy a hacer una luz. ¡Mira, qué pasa! ¡Une vida! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete al principio! ¡¡Felicidades! ¡Claro! Quiero solo arqueosaurios, quiero exterminar su raza, en la cual solo me da que alegrías, de hecho, pero es que me las da exterminando, entonces tampoco se yo si se puede aplicar realmente, pero bueno, ya me entendéis. Como se nota que ya llevamos un rato farmeando y ya no tengo nada que decir, que digo tontas, ya por si suelo decir tontas, o sea, tampoco es ninguna novedad, pero son tontas como que más absurdas aún, como que no viene a nada, ¿sabes? Pero bueno, hoy llega. Perfecto. Bueno, pues aprende esto, debe ser el único que tiene, en el atributo de vitalidad es el único que tiene el 80%. Así que guay. Perdón. Y tú, Leviatán, pues aprende el ACPM y así te lo quitas, y lo siguiente ya espíritu a saco. Porque lo demás que te queda ya es nada, o sea, es el ACPM, espíritu a saco, hasta que ya te quede solo lo tuyo. Y tú, ¿dónde has apellido? Madre mía, te pongo un ratejo. Un ratejo simpático y amable. Madre mía, que maravilloso es que artificar. Eso no me fue una cuantas ni me falta. Falta bastante. Porque ya digo, aprender pH, bueno, encontramos un sitio buenísimo, buenísimo para lo del pH, pero aún así, no tanto como esto ni de broma. Madre mía. Madre mía, ya digo, las palizas que me pegan las putas plantas a veces. O sea, que no me quitan mucha vida, ¿no? Pero lo que es espectacularidad, déjatelo. Vamos a ver. Tollina. Artificación, a nadie le falta eso, porque es maravilloso. La de farmeo que estoy haciendo aquí de pH, es algo tonto, algo tonto. Y sigo habiendo adquirido cero de experiencia en todo el puñetero juego. O sea, es acojonante. O sea, acojonante. O sea, pues tú ni de creer. De hecho, ya digo, antes cuando he empezado, me han dado el logro de derrotar sin enemigos, creo. Y aún así, ya digo, a cero de experiencia aún. Pues es lo mismo. Pues es lo mismo. Putos grats, putos grats. El que os abrió, que no duermes. Madre mía. Cuando pillamos una racha esta, de verdad, eh. Lamentable. Madre mía. Madre mía. Por favor. No, no, no. No, no, no. Alcosaurio se han puesto ahora timidones. Se me han puesto timidillos. Vamos a corretear por aquí. O este pasillo. A ver si han cambiado de pasillo y no me han avisado. No me han enviado a circular. No, no parece que mucho, ¿no? Joder. No sé qué está pasando ahora. De verdad. Creo que acabo de matar a todos los arcosaurios. A todos. Creo que ya no queda ni uno. Bueno, ¿en serio? Madre mía. Se fueron las probabilidades de arcosaurios a la puta. Madre de Dios. Voy a entrar y salir de la pantalla esta vez. O bueno, si me dejan. Voy a entrar y salir de la pantalla esta vez. Pues aprende, por ejemplo. Venga, haz la salita y la enlaza PM y te los quitas ya. A ver, si ahora... No, no puede ser que se quieran redimir mucho los arcosaurios. Era uno de broma. Vaya, aquí sí que me ha salido. Tengo ya ganas de absorber lo de las magias extra expulsos y tal. Y quitarme ya eso de encima también. No quieras que no. Me voy a quitar... Me voy a quitar como... Cuatro... Cuatro... Cosas de encima. Cuatro magias de encima. ¿Sabes? O sea, seis. Lo que se dice es que va a completar cuatro en el inventario. Nada más. ¿Quién ha aprendido cosas que no he fijado? Tú. Tú que en principio es la última. Ok. Ok. Eras tú que le falta esto mucho para terminar. TPM y después ya hincharte a eso. Correcto. Os podéis decir, ya sabéis, me faltan trece. Trece arqueosaurios. Vamos a guardar porque he avanzado muchísimo en el farmeo. Una cosa loca. ¡Una cosa loca! ¡Una cosa loca! O sea, esa canción es de un anuncio de los jeans. Cuando... ¿Qué jeans eran? ¿Qué marca de jeans era? Que a veces eran anuncios súper raros. Pero había uno que era así como de muñecos de plastilina. Mr. Bombastic. No, 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 no. No sé cómo era la canción, pero algo de eso. O sea, Mr. Bombastic creo que se llama en la canción o algo así. O sea, una cosa muy antigua. Como yo mismo, básicamente. No tiene tampoco más. Pop. Hace gracia que allá vayas a los lados y cosas así. Y es como... Cuidado con los bichos. Dale. Así podemos entrar aquí como el que... Como el que yo que sé. Como el que va a mear. Oye, tengo que echar un cagarro. Vete a la zona de entrenamiento. Que ahí hay campo. A ver si va. Pues sí, aprende esto que probablemente sea lo último tuyo. Quiero suponer. Así que maravilloso lo de las verjas aquí. Estas de las vallas, estas de protección. Pues todo muy bien, todo correcto. ¿Por qué no? Pero... ¿Por qué no hay nada? No hay nada. No hay nada. Y tampoco hay nada. Entonces, si no... Me voy a empezar. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Tengo cartas de arcosaurios, pero para aburrido. Voy a mirar en que se pueden convertir, porque me cago en dios. No se que coño me darán, pero desde luego que madre mía. Tengo cartas de arcosaurios, pero hasta en el ojete. Leviathan ha prendido enlace de PM. Así que Leviathan se va a poner a prender... Este ya es un poco más lento tú. Aprende esto de aquí. Déjate de mierdas. Quiero mirar si lo de las cartas... ¿Cuántas tengo de arcosaurios? 61. Pues porque puedo tener 61. ¿Por qué no iba a poder? Buen cliente. Es una habilidad activa. Hueso jurásico. Vaya por dios. Con 2 se produce un hueso jurásico. Hueso jurásico. He conseguido aquí 420 huesos jurásicos. Que ya por si tengo 420. ¿Dónde están los huesos jurásicos? 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 ¡47! Pues ¿por qué no? ¿Se puede utilizar así directamente? ¿Para qué? Ha ganado 3 de afinidad con hermanos. Pues vale, la afinidad me la suda en los niveles Bastante heavys O sea Ah si, me la ha dejado un poco Me ha dejado raro Voy a engañar que me la ha dejado un poco Raro Voy a utilizar unos cuantos más Voy a utilizar dos más por ejemplo Un momento Solo por el TOC Solo por el TOC ¿Ves? 585 es un número redondico Es un número agradable Me parece correcto Estoy tontísimo Una cosa que no es normal Una cosa que no es ni medio normal Pero cuando llevas un rato farmeando Pues bueno Las drogas empiezan a afectar directamente En el cerebro Y empiezan a atacar Y pasa lo que pasa Puedes atacar primero Uy ya podía hacerlo realmente Pero bueno Luego es mentira Porque luego Aunque tenga iniciativa La ataca primero Esas cosas que suelen pasar Aunque no deberían Ya digo Tener iniciativa Debería forzarte a ti A tener la barra a tope Pero el enemigo La barra Aunque sea un poco menos a tope No te digo que la tenga al mínimo Pero bueno Un poquito menos a tope Que te dé tiempo a atacar a ti Pero no Solo te afecta la tuya Y si ellos tienen la barra también a tope Pues como es La IA Que lo hace todo más rápido Pues empieza antes Como Vaya mierda Iniciativa Rubi Rubi aprende cosas De aprender Enlace APM Podrías aprender también A si te lo quitas Parece correcto Vamos a quitarnos Mierdas que no quiero Y dejaremos de aprender Mierdas que Efectivamente tampoco quiero Me parece Una buena metodología Uy no le he dado Bueno Yo juraría que si le he dado El botón Pero no le he dado tarde O yo Veré delo a ver Ahí llega un punto Un punto de empane Cuando ya se te empieza Hasta a nublar la vista De Buah hombre ¿Cuántos combates quedan? Así solo por la La curiosidad de los jajas Pues quedan ocho Ocho contra Arcosaurios al menos Puedo saber Puedo saber Si son ocho de verdad Bueno yo voy a empezar Ocho no me va a ser Porque este No vale para nada Cuános Me despegunte Tienes que Me C leave C ¡No! ¡No empezamos! ¡Vamos, hombre! ¡Que solo me quedan ocho! ¡Déjame matar a ocho arcos a ver si me voy y os dejo en paz! ¡Al menos por un tiempo! ¡Pero ya probablemente vuelva! ¡Para seguir con mi reto del no-experience challenge! ¡Que es una nueva modalidad que me ha sacado del ojete! ¡Aparentemente! ¡Aparentemente! ¡Pero que no es un reto! ¡Pero que no es un reto! ¡Pero que no es un reto! Los arcosaurios son... ...un buen método de farm. 10 de PH. Las plantas tardan por culo que no es normal. Pero... Por las probabilidades de que salgan los arcosaurios prefiero. Pero aún así... Creo que estoy subiendo bastante bien las cosas. ¡Joder! ¡Plantas! ¡Que grats! Os podéis ir un poquito... A donde... Ya sabéis, ¿no? A donde van a ganar los pepinos me refiero. ¡Ay! 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 ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Nada! Pues cuando no quieren salir, no quieren salir. Y diles Tuna. Te digo, el tipo ese que sale ahí me está traiendo otro gafe. Me está traiendo otro gafe porque está ahí y me está espantando a los arcosaurios. Claro, los arcosaurios que son seres. Pues que... Se asustan fácilmente, ¿no? Es conocido por todo el mundo que los dinosaurios se asustan con muchísima facilidad. Pues claro, está el tipo ese ahí vendiendo sus mierdas. Y no le deja a los arcosaurios salir. A ver, ya... ¡Pim pam! Es que es lo que tiene. Es como cuando estás a pescar. No te vayas con gente que se monta una fiesta. No hombre, no. Hay que ir de tranquis. Hay que ir de relax. No hay que asustar a la presa. Pues aquí los mismos arcosaurios pues tienen sus cositas. Y no está bien... No está bien que venga el otro tipo aquí a espantármelos. Con sus técnicas de comercio baratas. De estas de bazar de... ¡Ay! 3 calcetines y 3 blagas 3 euros. Vale, o sea, no. No, porque no. Está feo. 3 calcetines y 3 blagas. ¿Qué clase de...? 3 calcetines y 3 blagas a 3 euros. ¿Qué clase de compras esa siquiera? Madre de Dios. Ya lo digo. Yo ya llego a un punto en el que no sé ni lo que digo. Las 3 blagas aún. 3 blagas aún el euro sí. Pero... ¿3 calcetines? ¿Quién compra 3? A ver... Te puedes comprar un par para usarlos para los pies. Y el tercero... Pues para enfundar otro tipo de cosas. No sé si me explico. Pero hombre. Raro. Madre mía estamos. Grats. Me estoy dando hoy mucho por culo. Que lo sepáis. Estáis muy tontos. Me voy a venirme por aquí, va. Al punto de extracción este. A ver qué tal. Me voy a venirme por aquí. No solo hace un par para que les vaya a dar mutir. No importa. Buen día. Vale, vamos a ver. Ahora no arcoas lo que hayáis. No es una idea. No me puede ver. No es una idea. No es una idea. ¡No lo voy a pasar! ¡Toma! A ver, que en métodos están bastante bien, no sé cómo son, pero aún así. ¡Madre mía! ¡Skull! ¡Pero macho! Tienes momentos de ridiculez que no es ni medio normal. No, 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 no! Venga, perfecto. Want. Y ahora. Hala allá. Pa' dentro. Y ya verás que jazas. Ifrid y Leviathan. I de una vuelta que he dado. Ifrid... Ifrid, casi. Ifrid ya ha terminado. Ni más, ni menos, ni más, ni menos. Y Leviathan, pues espíritu más 40%, ¿qué te parece? Pues bien, pues Ame también. Y quedan 5 combatillos más para esto. Y estaría bien. Así, por ejemplo. 10 pocioncillas más. Porque las pociones son bien. A menos para curar solo a uno, tengo suficiente. Y ahora en cuanto tenga la habilidad que voy a aprender, pues podré comprarla siempre que quiera. Y eso es bien. Es maravilloso. Es el telepizza, el teletienda. El teletienda objetos. El teleobjeto. Suena súper raro. Suena súper raro. Galleta. Padre, 제� visitare. Caleta, tierna. ¿Eh? Madre mía, de verdad. ¿Qué? Por favor, céntrate. ¡Focus! Y... no haría donde quedan cosejas. De aprender enlace de estados... A ataque de estados. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no aprender enlace de ataque de estados? ¿Por qué no aprender enlace de ataque de estados? Y bueno, cuatro combates. ¡Va! 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 ¡Esto ya está! ¡Esto ya está! Vaya por Dios, no está, ¿no? ¡Va! 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 Cuatro combates es... no lo habéis visto y ya los he hecho. Aquí está el primero, venga. ¡Pim pam! Ya digo, en vuestras partidas, ¿vale? Podéis quedaros a aprender todo lo que os de la gana. Podéis acabar de aprender, por ejemplo, todo lo de Tomberry para tener las habilidades desbloqueadas. No lo voy a hacer porque si no se me va todo el directo bien eso. ¿Vale? Entonces, como que tampoco es cuestión, ¿vale? De hecho, a tonto, a tonto, llevo dos horas... Voy a terminar a dos horas y media. Ya tengo que hacer un par de misiones que esperamos que no sean especialmente largas. Y... Y hacer un poquito de historia. Voy a ir un poco y ya digo, el directo va a ser largo. Pensaba yo que iba a ser corto, pero no, 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 no. Va a ser muy larguete. Y además tengo que hacer lo de las magias. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Es verdad que esta parte que estoy haciendo ahora farmeando con los arqueosaurios, también la tenía planteada hacer con los cactilios que voy como que más del doble de rápido. Porque repito, solo me salen cartilios. Y... Y me dan el doble de experiencia. Con lo cual, como mínimo, es el doble de PH. Como mínimo, mínimo, el doble de rápido. Como mínimo. Encima, los grads que están hoy, pues... Muy pesados. Pero mucho. Una cosa que no es normal. Entonces, ya digo. Lo ideal hubiera sido tratar menos. Pero... Nada, digo. Prefiero que sea un directo... O un tanto larguete. Eh... Me he empanado. Me he empanado muchísimo además. Se me ha olvidado darle a lo de... La velocidad, y me quedo así como en blanco... Digo... ¿No? pérate... ¿Qué? T-T-T-T-T-T-T T-T-T-T–T-T-T No se puede perder... Me he dado una última opción. Solo pido un par. Solo pido un par. Solo dos. Solo estoy pidiendo dos. Madre mía. Me pigan con ganas las putas plantas, por eso no pagan de salir. El otro día creo que tuve más suerte con los arcosaurios, hoy no se, están un poco tontas las plantas estas. Están un poco tontunas. Por favor arcosaurios, que ahí se diga. Por favor luchas. Por favor. No es tan complicado, ¿verdad? No pedía tanto, ¿verdad? Venga va, el último, el último, el último, perfecto, encima es el último de verdad, que bueno, que bueno, que rico, venga va, pero que bueno, vaya por dios, de verdad, así no se puede, así no, gracias, son todos, meografía con ese dios, en directo, aquí, ¿ahhh? Vamos a hacer un repaso, aquí te queda diez, mira, podemos hacer un combate más en el peor de los casos y faltarían un par joder cuestión de tú ya es terminado tú ya es terminado te faltan y menos para terminar y acabarán de subir no tengo prisa por tanto que tampoco te queda mucho para terminar tú ruby te queda un poquillo pero tampoco una barbaridad tú sí que bueno tampoco tanto dentro de y tú te vas a poner regatear pero como un campeón yo puedo hacer un par de combatuelos más pero no me corre prisa francamente ya terminan de aprender las cosas habilidades aquí viene lo que te has pedido tienda animales de timber tienda de balán tienda de doler venden cosas así con la cosa está de comprar cosas raras que no tenga pues mira libros me venden libros de vitalidad y no sé qué qué cosas en la cpm curiosamente manda alguno con chocobo pero no todos algunos ódicos 3 y 4 libro de objetos vaya vaya tela de cosas casetas que sólo tengo una vitalidad por completo a todos los jefes da un poquito de cosas pero venga va a comprar todo esto pues si me la pela un poco más me gustaría tener al menos uno de cada que sea uno de cada sabes mira aquí se pueden comprar sales fíjate tú qué cosas de vitalidad al menos para tener tal al menos para tener uno y al menos para tener uno pues yo creo que ya está y luego tienda de balán todos son objetos normales no básicamente vamos a comprar de estos los objetos raros que si son los padres no hicieron o qué o sólo son alguna tienda específico o algo así porque vamos ya hay objetos raros estoy viendo o nada literalmente todo entonces me venden lo mismo y hombre el jardín que es el tipo este raro o lo mismo también bueno de todas formas aquí tenéis más adelante era más tiendas un poco más curiosas y más tal pero bueno sea como sea y ahora ya podéis comprar los objetos donde sea lo cual mejora el truco del dinero infinito porque no tenéis que ir a un pueblo para hacerlo vale y luego con estas habilidades que aprenderemos de tomberi vale conseguiremos más dinero por cada cosa y creo que más adelante no estoy siempre seguro pero no sé pero creo que más adelante no así podemos comprar según qué cosa hace otra combinación aparte de la que hicimos todas las ornipociones y tal no es ahora una combinación incluso mejor para sacar más dinero ya que fijaos como poco a poco vamos hilando vamos mejorando un poco lo de dinero infinito vale vamos a quitar la iniciativa y vamos a poner ni un encuentro dirás que no una cosa menos vamos a salir de aquí vamos a ir a conseguir las magias electro plus a las magias de nivel 2 electro hielo y piro plus y las grupos que es una cosa que tampoco tenía pensado hacer hoy y teniendo en cuenta tiempo que tengo pues no sé yo si es lo que me aconsejaría a mí mismo hacer pues casi me la así me las quito ya todo ganas ya de quitármelas por eso así me la quito y un problema menos sabes de hecho hablando de eso enlaces school enlaces magias vamos a ponernos aquí tinieblas de nuevo porque aunque tinieblas realmente menos útil que lo de morfeo otra parte imagino que morfeo será bastante más raro de sabes de 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 que afecta a los enemigos porque no creo que los jefes sean débiles a morfeo vamos por esto aquí a día podéis poneros magias pero sirven de absolutamente nada porque es que es cual tiene la puntería a tope que 255 es que no supongo que más adelante nos pondremos algo por ponernos pero vamos que ok vamos arriba y nos vamos a dirigir a esto no lo tengo apuntado con lo cual es lo que me dicen mis recuerdos creo que tenía que ir a un buen sitio eran los los vuelos que hay en la zona esta de no creo que más como se llama perdón en vamos a acelerar esto me saldrá el nombre algún día yo creo que algún día me sale en la tumba de resinombre cojones creo que la tumba de resinombre salen vueles que creo que te enseñan las tres magias básicas y que si los subes de nivel podéis aprender las tres magias básicas con más nivel y sin duda 끝�ó que no me ha llegado a la planta de resinombre ah pero no me jodas que me estaba empanado hablando y me caí yo Bueno, aquí hay una playa, perfecto, menos mal. Solo que se caiga así, tomado por culo, es un poquillo una tocada demorado. Vamos a... Bueno, enlaces, spawn, habilidad, vamos a quitar ningún encuentro, pues yo que sé, por resistencia más 60% y lo de la fuerza por espíritu más 40%, yo que sé, para aguantar, porque en un principio vamos a extraer y ya está, no hay que tener más. Y luego en habilidad, vamos a cambiar carta por magia, pues tuviera que curarme o lo que sea. Y objeto me lo voy a cambiar por nivel alto, ¿vale? Quiero subirlo de nivel, básicamente. Así que eso es un poco la idea, vamos a guardar. Ah, perfecto, pues mira. Me alegro, Misu, me alegro. Me alegro por ti, vamos a guardar aquí otra vez, ya que me dejan. Pero, a ver, a mí me queda un ratillo de directo, iba a ser un poquillo largo. Pero que como mínimo, más de una hora. A mí me tienen que salir vuelos. Creo recordar que eran los vuelos. Los que tenían, mira, ahí está. Creo que eres vosotros, vamos a ver. Extraer, metí, piroletro y hielo, perfecto, pues sí. Entonces, lo que voy a hacer es nivel plus, ¿vale? A este. Ahora fijaos bien en el nivel que sale arriba, ¿vale? En este caso, a ver. Vale, ha subido 8 niveles. Habéis visto que ponía que ha subido 8 niveles, ¿no? Eso significa que tenía el nivel 8. Con lo cual, ahora ha subido a nivel 16. Sigue estando en rango 1. Así que hay que hacerlo otra vez. Aunque creo que si se lo hago otra vez. Se va a... A rango 3. Creo que, creo que si lo hago así. Claro, sería 16. Y sería a rango 32. Entonces me saltaré en lo del medio. Voy a intentar a ver si cuela, extraer, pero... Creo que me voy un poco la shit. Efectivamente. Y si le hago el nivel plus, este. Creo que lo subo a nivel 32 y me paso. Tengo que venir con otros personajes para subir el nivel de los enemigos. Si no, no puedo. Una cosa que no había pensado, sinceramente. No había caído en ello. Pero bueno, ahora ya lo sabemos. Entonces, ahora extraer. ¿Ves? Y ya tiene directamente las tochas guardas. Vamos a extraer las plus-plus de momento. Y ahora vendremos a por las pluses normales. Pues hombre, si es durante, cuando quedes conmigo. Durante y con cámara. ¿Sabes? No, no, no. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Menos mal. Extraer, electro, guardar. ¿Por qué me ha salido a aplicar directamente? Menos mal que tenía espejo. Aquel colega. Esta gente tiene para extraer magia curativa. Porque estoy aquí. Tengo un poco a usar mi propia magia, ¿no? Para curarme, pero aún así. Pues... Magia, cura plus-plus. A mí mismo. ¡Oh! Extraer, a este. Electro plus-plus, guardar. y así ya lo quitamos. Ahora volveremos a entrar con otro grupo, porque si entro con Rinoa Irvine, creo que los enemigos tienen nivel entre el 7, el 11 y el 13, creo que se van a nivel... no sé a qué nivel se van, pero yo creo que sí, que llegaré. Y podré... o sea que lleguen a nivel 20 algo, el problema es que tienen que llegar a nivel 20 algo, ¿sabes? Si no, ahora hay que buscarse lo de magia plus, convertir la magia normales en la magia plus y extraer la magia normales, no me quedará otra. Vale, a ver, enlaces, scroll... Bueno, enlaces, magia, magia. Ahora, si os fijáis, pues la de hielo plus plus, electro plus plus y piro plus plus, que estará en su casa. ¿Dónde está la de hielo plus plus? ¿Aquí? Pues eso, un problema menos. Ya, la idea sería... bueno, vamos a salir fuera, a guardar... Y a cambiarnos de personaje, ya sí, repito, con... con Irvine y Rinoa, pues eso. Bueno, a nivel 13 y 11 vais justito, pero sí, porque estos son 10, estarán a nivel 10-11. Suficiente, sinceramente. Vaya, por Dios. En cuatro pasos que tenía que dar, mira que me he acercado específicamente y todo, ¿eh? Vamos a guardar... y de paso, pues los mataremos también, porque hay que matar a nuestro equipo. Eso siempre es bien. Es con odio. A ver, perfecto. A ver, a ver si salen builds. Y esos son dos builds, además. Han salido en plural. He pedido dos, o sea, yo los he pedido en plural y me han salido en plural. Así que no me puedo yo creer. El juego me ha dado lo que he pedido. A ver, Skull, trate por lo que estás. Madre mía. 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 le doy a extraer, pues bueno aquí lo veis el trucazo es lo que hago la cira por cierto, el trucazo, lo que utilizaron ni el más ni el menos es que es que si no en este reto hay cosas que cuestan mucho más, extraer, pido, guarda, bueno vamos a acelerar esto si no, madre mía, encima todo el rato hacen magia los cabrones y con esto en principio ya nos quitaremos a menos las magias básicas, por dios y ya podré darse las airbind que la guarde él se la meta por el culo pues yo lo mismo, pasando calor de cojones de hecho a medio directo me he quitado la camiseta, porque dios empezamos en el verano bien, no estamos ni en verano igual que dice vamos a curarnos ahora, magia, cura plus plus a mi mismo guardad, mira, esto ya ha terminado guardad, mira maravilloso, más calor para tu odi en invierno supongo que se tiene que agradecer tener perros, pero en verano tiene que ser un poco una putada como se hace un poco cariñoso, está hijo de dios macho, yo no entiendo como teniendo calor se arriman, ¿sabes? como quédate ahí estampado en el suelo, como hacen los gatos, los gatos se tuman en el suelo a la que se calienta un poco se han otro lado pero siempre hay espatarrungados en el suelo para pillar el fresquito pues diga, suerte que tienes pues bueno, creo que ya he terminado es que agobia, es que sudar agobia obviamente pues bueno, ahora vamos a ver magias, skull, por dios trueque piro ¿dónde está? sirvine, para ti y para tu culo hay que entregar todos hielo, el hielo lo tengo enlazado que me lo tendría que desenlazar por cierto skull enlaces, magias tú fuera ok magias, skull trueque a ver entregar todos y así ya me quito unas cuantas magias de encima, por dios entregar todas entregar todas y piro aquí tengo piro plus plus, pero lo demás, creo que ya lo he entregado a ver, batalla pura taqueta, a ver usar a esto por ejemplo trueque ¿cuál es su problema? ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? si te lo voy a dar ...Pues es que no puedo hacer otra cosa. Porque ahora tengo páginas media libres. Paginas media libres y porque no puedo... Sabes, ahora mismo... Porque hay algunas que me sobran. La digo, que en drenaje probablemente me sobre. Lazaro Plus me sobre también. Ah no, Lazaro Plus creo que era buena para enlazar. Revitalia creo que sí que me sobra. Pero bueno. ¿De verdad el challenge este? Pues es básicamente pasarse el... El juego utilizando solo a Squall es el subir de nivel. O sea, sin ganar experiencia. De hecho, en un principio el challenge es el subir de nivel. Pero estoy consiguiendo no ganar nada de experiencia. Cero. Es el no experiencia. Más que un no level. ¿Vale? Entonces, eso. Pues no ganar experiencia. Los jefes sí que les aprendo habilidades. Pero ellos no suben de nivel tampoco. No se puede. Ya digo, es ilegal. Ya digo. Aprender habilidades y cosas así... Sí, pero no se puede subir de nivel. O sea, Squall empecé a nivel 7 y me pasaré el juego con Squall a nivel 7. Y además, solo lo uso a él. Básicamente. Pero bueno. Hecho esto, vamos a enlazar... Vamos a quitarnos cosas aquí raras. Ponte objetos, por ejemplo. Aquí, pues yo que sé. Te pones... autoprisa. Ponte... Ningún encuentro. Por lo que puedo. Y... Se lo toma 50%. Esto no se ni cuando lo aprendí, la verdad. Es como GOG. Y... Sí, sí, no. Claro que se puede. O sea, el reto se puede. En ese sentido era más interesante el Final Fantasy IX. Las cosas como son. Este... Pues bueno. Tiene sus momentos, ¿vale? Tiene sus momentos de jefes chetos y cosas así. Una cosa no quita la otra. Pero sí, sí, sí. No... En ese sentido es más divertido el reto del Final Fantasy IX. Este... Bueno. Tiene sus cosillas porque yo estoy jugando... No solo estoy jugando a pasarme el juego. Sino que estoy completándolo. Entonces hay ciertas cosas que... Cuestan más. ¿Vale? Para este juego de normal, pues no es complicado. Completarlo con todos los GPS extra. Conseguir todas las cosas igualmente. A 100% y cosas así. Es lo que... Claro. Está más limitado, ¿no? A todo esto... A ver... Magias, momentos. ¿Cuál? Tu tenías 6 páginas y media, ¿verdad? Es decir, que son 6 por 4, 24. 26. 26. Y tú son... Casi 5 páginas, ¿verdad? 20. Menos una, 19. 19. Y 26. 45. Solo me faltan 4 magias. Bueno. Y terminar las que tengo a medias. Por ejemplo, Artema. Estaría bien. Truque a Artema. Dárselo a Skull. Entregar todas. Vale. Creo que es lo único que tengo así... Prisa, por ejemplo. Que también estaría bien en dárselo a Skull. Porque creo que solo me faltan 4 por aprender. Así que ningún problema. Y... Batalla. Kurataki. Todas. Ya digo. Básicamente... Es eso lo complicado. Pero bueno. Vamos a salir de aquí. Vamos a... Popopopopopop. A meternos en el jardín. Y... Vamos a cambiar de personaje. A la orden. A mi a todos muertos aquí. De verdad. Es maravilloso. Bueno. Entonces lo siguiente que tocaría hacer ahora es ir al pueblo Shumi. Que está pues en su madre. ¿Dónde está el pueblo Shumi? Por favor. Esta búsqueda es opcional. Pero tendrás un papiro de defensa de estado al final. Si, si. Defensa de estado por 4. Cosa que ya tenemos por lo de Chogo. Pero bueno. Esencialmente para el jefe de tren. Más adelante no se que. Si. Además por comprar una estatua. Tu rango de Sid aumentará a medio punto. Eso es bien. Eh... Tu fuente principal de Artema. Es el segundo juego. Ajá. Pues lo Shumi. Estará marcado en el mapa. Si examinaste el pequeño Mumba. Debería estar marcado en el mapa. Espérate. Pues lo Shumi. Vale. Pues si. Hay que ir allí. Eh... A ver. es que me he cargado el mapa, este no, este, pues a ver, no, no puedo pasar, no, no, pues nada, pues saldremos toda la vuelta porque el retraso, a ver, vamos a entrar aquí y en algún momento nos dejarán subir, supongo que la parte de la derecha parece que tiene como mucha agua poco profunda, a lo mejor hay alguna costa por ahí, además creo que es más cómodo entrar por ahí, así que realmente es casi, uy, uy, me he ido, me he ido, me he ido, pero fuerte además, vale, por aquí, ¿no? sería por aquí, supongo, sería, bueno, supongo, supongo es una forma muy generosa de decirlo, de hecho no es por aquí, quiero ir a esta, quiero ir a aquí adelante, por aquí a lo mejor sí, esto ya me convence más, de hecho, por lo sumi que es eso de aquí, supongo, voy a suponer que es eso de aquí, lo del poblado sumi este, quiero suponer, o algo de eso, y cúpula no identificada, vale, una estructura formada de cúpula en el continente norte, sí, vale, esto es importante porque va a ser nuestro punto principal de extracción de la magia artema, vale, hay que pagar para ello, pero aún así, magias, ¿cuál es la magia buena? ¿cuál era la magia que era aquí buena para...? la de triple, ¿puede ser? sí, triple, triple, y en habilidad, vamos a ponernos, PM20, PM más 40, de hecho, espérate un momento, no tengo yo objetos que me den un PM más 60, así, así, si cuela, cuela, y si no, pues no cuela, sí, como una real, de hecho, me la acaban de dar ahora, bueno, solo tengo uno, es una lástima, pero, ¿quién me da magia? perdón, jefes, ¿cuál de vosotros me da PM? tú me das PM, aunque no tienes mucho sitio donde ponértelo, así que, voy a detener un poquillo por el cacas, ¿quién me da PM? me gusta tenerlo ordenado, es una gilipollez, pero, tú me das PM, pero es que también estás reventada de sitio, la verdad, tú, Rubi, me das PM, no, tú le das PM, lo ideal sería que lo tuviera, sirena, creo que he dicho, es que me da PM, lo ideal sería que lo tuviera esta, y le puedo quitar esto de aquí, veremos a ver si lo puedo enseñar directamente, sin quitarle nada, y si no, pues le quitaré eso, ya está, corona real, a ver, ¿dónde está? que la vea, corona real, efectivamente, ya me lo he imaginado, a ver, sala amnésica, sirena, enlace de estado por dos, y cosas de cosear, fuera, y corona real, a sirena, perfecto, enlaces, ahora sí, ahora de la buena, de verdad de la buena, PM al 60%, es, 152 de PM, no está mal, aquí tenéis unos cuantos Shumis de estos, protegiendo el punto de extracción, y os cobrarán, pero es que merece la pena, es que merece la pena, porque es magia Artema, y magia Artema es bienvenido al mundo Shumi, al pueblo Shumi, incluso, si deseas ir al pueblo, toma el ascensor de enfrente, para bajar al nivel subterráneo, en este punto de extracción, hay magias muy poderosas, pero hay que pagar, si quieres utilizarlo, dímelo, quieres usar el punto de extracción, si, te aseguro que cada extracción, cuesta 5.000 kilos, aunque no quede satisfecho, vale la pena probarlo, y ya te digo yo que si, adelante, para Skull, 14 magias Artema, oye, pues ya tenemos 28, a tonto, a tonto, parece que no, pero, bueno, pues aquí, vamos a ir viniendo de vez en cuando, vale, pues esto es importante, porque cuanto antes consigamos esta magia, mejor, así que de vez en cuando, vendremos aquí, y le iremos aquí al colegui y a tú, dame, y por 5.000 dinero, pues a ver, esto se consigue unas cuantas, pues bueno, esa habilidad, vamos a dejarlo como estaba, en principio, enlaces, magias, triple para acá, y tú aquí que tenías, dolor, dolor, pues venga, dolor es bien, espérate, enlaces, no hay una magia que sea mejor que dolor, para, para esto de aquí, ahora que tengo más cositas para elegir, porque bueno, me gustaría ponerme dolor, en atributillos, no te voy a engañar, o sea, en, en estados, terrible, no, no parece que haya una mierda que suba nada, pues nada, pues así se le queda, claro, a ver, ok, baja por el ascensor, y ve al taller, se supone que tengo más por aquí, imagino que sí, sí, tampoco es que sea muy complicado, la verdad, es sitio este, así que voy a ir al taller, es la casa de la derecha, pues ok, tomen asiento, por favor, bienvenidos al pueblo de Sumi, su visita ha sido autorizada, disfruten de su estancia, este ascensor llegará a la entrada del pueblo, joder, como tengo que leerlo, por dios, ya hemos llegado, ¿tú eres el taller? ¿qué eres tú? esta música, el tema principal, Ice on me, es que, básicamente, aquí hay un bumba que se apague, se enciende, con simplemente mi presencia, pues vamos a guardar, casi tres horitas, madre mía, hasta a mí, que lo de historia, lo voy a hacer mañana todo, no veremos a ver, cuánto tardan, hacer las misiones estas, pero, estoy aquí apurando mucho, vamos a ver, el taller, voy a suponer, que está más para la izquierda, una magia, por aquí, quiero, quiero ir a esa magia, pero, supongo que tendré que apartar, algún buster del medio, o qué, pues no me dejan ir, así que, ¿y esto de aquí? Pues tampoco te eras tú, que tengo mucho para elegir, la verdad, tiene que ser aquí entonces, bueno, estamos un momento, voy a ir al baño, que me estoy mirando, por lo que tiene ahora, con el verano, me tiro todo el puñetero, día de hoy, viendo agua, macho, y llevo aquí, claro, tres horas, no sé cuándo fue la última vez, que me he antes del directo, pero, como mínimo, tres horas aquí, sin mear, y, uff, tengo la vejiga ya, con laverte. se supone que está en la casa de la derecha a la que tengo que ir porque hay una revista en esta zona se supone que se supone que esta es la casa del artesano y tengo que ir al taller que es la de la izquierda no entiendo mucho las referencias que me he montado aquí buenas tardes no puedes verme verdad un momento las adversidades hay que superarlas con ingenio y trabajo duro es la filosofía shumi quieres una habitación si descansa es bien ni siquiera me han cobrado ni nada han investigo eso y que no entiendo mucho lo que hay que hacer aquí la verdad no se supone engañar salió con el señor este bienvenido a pueblo shumi extraño que te hayan dejado entrar aunque no seas un comerciante bueno no seas un comerciante habría que verlo aquí es donde hacemos negocios donde intercambiamos los minerales con los comerciantes estas minerales así es si no por qué motivo habríamos construido nuestro pueblo a 323 metros bajo tierra para entretenernos en realidad fue bastante detenido vaya ah vale pues no se ya digo dejadme entrar en los siguientes sitios no como es esto espérate que a lo mejor es que no había llegado aún vale era esta creo esta zona vale era esta zona ay que tontería verdad la casa a la derecha de aquí ahora vale perdón ah por cierto revista tiene maníacs número 9 vale número 9 a ver poco a poco no creo que quedan tantas ya por conseguir llevaremos no sé creo que ya digo creo que eran 12 llevaremos que 7 u 8 yo que se llaman unas cuantas ya vienes del mundo exterior a la mayoría de los que viven aquí no les merece una buena impresión del mundo exterior pero yo sé que allí también hay buenas cosas una vez fui a parar un lugar de mala muerte en el que conocí a un grupo de artesanos los artesanos tienen la misma alma que los sumis el hecho de que en el mundo exterior haya artesanos hace que valga la pena visitarlo supongo que en la zona que ya en el Fisherman's horizon puede ser o en me saldrá en estas donde salen básicamente los de Fisherman's horizon que sean artesanos y mecánicos y cosas así y técnicos entonces mis creaciones son mucho más artesanales como esto me sé así el dedo flasca como esto vaya y uno más nice ellos me reconocieron como artesano es un gran honor madre mía algo más algún día quiero visitar a otros artesanos y ya está modelos gratis me los puedo llevar están bien conseguidos están bien logrados las cosas como son que están bastante chulos una zona donde están haciendo una escultura aparentemente no sé muy bien de quién no acabo de reconocer parece que lleva una metralleta puede ser que sea en laguna la sensación de que llevo una metralleta en la mano pero vamos porque lo digo lo digo yo mismo que si no se parece a laguna sí, 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 más o menos ¿cuándo es la gran laguna? más o menos está la estatua de la gran laguna no hay que iré no hay que ir hace tiempo Moomba encontró cerca del pueblo a un hombre herido cubierto de sangre y lo trajo al pueblo había resbalado y caído por un precipicio se quedó aquí lo cuidamos hasta que se le curaron las heridas el venerable es el que conoce mejor la historia ¿por qué no vas a hablar con él? insisto en que es importante que vayas a hablar con él de acuerdo macho que ansias aunque vienes del mundo exterior tienes un gran corazón le dirá el Moomba que está en la entrada que te deje pasar ok a ese momento está la casa del venerable ¿en este pueblo criáis Moombas? ¿criar? no, es una de las varias formas finales que pueda adoptar un Shumi o sea, los Shumis cuando se van a morir o cuando están a punto de morir se se convierten en Moombas por eso también las teorías aquellas de Spall de que ve Moombas cuando a partir del segundo disco cuando ya se supone que está muerto bla 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 y cosas que a nadie le interesan pero que son curiosas ¿como a finales? no lo sabías todos los Shumis sufrimos una metamorfosis en un momento de nuestra vida los que no se convierten en venerables se convierten en algo que llevan en el corazón son muchos los que se convierten en Moombas la pasión de crear y construir cosas que arden en sus corazones se refleja en sus cabellos rojos lo sabe todo el mundo ¿y no podrías transformarlos en otra cosa que no fuera una bestia? vaya ¿qué? ¿bestias? ¿cómo tratas de llamar así a los Moombas? evidentemente es mucho mejor convertirse en venerable pero ¿bestias? ¿no os habéis fijado en sus nobles rasgos? esos ojos brillantes que destellan pureza ese cabello rojo que simboliza su pasión por el trabajo ese pelaje espléndido que denota poder ese adorable run run que nos ayuda a relajarnos esto va a ser como lo de los pueblos de los que se fuegan a las cabras si hay que decir que cada uno en la intimidad de su casa ok ¿no? pero o sea te gustan demasiado los Moombas quizás que están chulos yo no digo que no pero a lo mejor es que te gustan hasta demasiado digo esas grandes zarpas tan poderosas esa postura bípeda que ninguna bestia ha podido imitar todo en ello es maravilloso entiendo siempre hablando de más ahora ya puedes ir a ver a ver en hable ya por dios ¿esto de aquí qué es? por cierto esta magia de aquí magia piro plus plus vaya por dios ya no me hace falta jódete ya digo parece que no pero me quita una magia de encima me veo orgasmado ya digo lo podría haber hecho más adelante pero es que es que por dios es que ya tocaba a ver ah no ¿por qué me estoy muriendo aquí? perdón perdón me empanero más uy mira ese apartado directamente el efecto este de difuminado de foto de web 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 está chulo me parece una gilipolle pero está chulo eso también lo tiene por ejemplo la entrada de de balam no el jardín sino de balam per se también lo tiene es como esa difuminación y tal como está curioso ok bienvenidos el hecho de que hayáis llegado a mi casa indica que conocéis a la gran laguna gracias por venir me gustaría hablaros de gran laguna lo encontramos una vez que ya estaba herido ahora unos 17 años vaya se dirigía a Estras para rescatar a una niña llamada Leone que había sido secuestrada por los soldados vaya se quedó con nosotros hasta que se recuperó para Estras se decidió enseñar a hablar a los mumbas ya sabéis que lo de laguna es en el pasado así que ya sabemos que es aproximadamente hace unos 20 años más o menos ya lo dije yo no me acuerdo en qué directo fue si en el pasado en la anterior lo cual fue pero bueno ya más o menos podemos ir poniendo un poco fecha entre comillas ¿por qué? yo también se lo pregunté me dijo que quienes no tienen el don del habla no pueden ser completamente felices en mi opinión a los mumbas no les hace falta hablar las cosas importantes pueden comunicarse sin palabras quién sabe tal vez nosotros tampoco necesitemos las palabras en realidad el propio laguna no era muy bueno en el uso de las palabras no podía explicar bien el motivo por el que buscaba a Leone pero yo nosotros lo entendimos y fueron sus ojos y no sus palabras las que nos lo comunicaron esto es lo que quería contaros ¿y por qué estáis construyendo una estatua de laguna? bueno construyendo no sería la palabra construir una estatua creando fabricando en el peor de los casos esculpiendo según como pero no sé construyendo más para edificios y cosas así mucha gente lo encuentra extraño no sé si lo comprenderéis nos dimos cuenta de que laguna tiene algo muy especial algo que atrae a la gente todavía no hemos descubierto qué es por eso decidimos dedicarle una estatua pensamos que tal vez así podríamos comprender por qué laguna es tan especial ¿laguna especial? será mejor que no diga nada vaya perdona por volverte con mi relato encantado de conocerte soy el adudante del venerable pues muy bien espera un momento cuando has venido de muy lejos me gustaría hacerte un regalo por el pueblo shumi quien quiera algo debe trabajar para conseguirlo tengo una idea si has hecho una mano en el taller te haré un obsequio y esta es la submisión en sí que vamos a hacer ¿dónde está el taller? es el lugar que están construyendo la estatua de laguna quisiera terminarla cuanto antes puedes empezar cuando quieras aunque cuanto antes mejor vamos para allá realmente las dos zonas de aquí son talleres la derecha también pero la derecha en la guía le he puesto taller porque es un taller un poco más pequeño y esto lo he llamado la casa del escultor porque es como algo más grande más tocho se puede aplicar cualquier cosa a ver hablemos con el tipo este a ver que quiere le tenemos que ayudar que si no nos dan cosas de cosear ajá te lo ha dicho el venerable es un honor se concede pocas veces de acuerdo pues vamos a la obra tal como veis soy el responsable de esculpir la estatua de la gran laguna sin embargo para terminar necesito unas piedras especiales ¿podrías ir a buscarlas por el pueblo? poned acuerdo obviamente necesito 5 piedras una piedra de la sombra una piedra del viento una piedra de la vida una piedra del agua y una piedra azul todas como con nombres de elementos y cosas así la última azul ya está dame una piedra del ocaso una piedra de la destrucción una piedra del caos y una piedra amarilla es como la última no tenía idea inventiva para ponerle cosas no no hace falta que sean muy grandes pero no sé nada de piedras no te preocupes los nombres de las piedras te indicarán donde puedes encontrarlas es a mí el lugar es que parezcan sospechosos si no logras encontrarlas a la entrada del pueblo hay un especialista que pueda ayudarte muy bien empezaremos por la piedra azul vale la piedra azul está justo detrás de la estatua de la laguna o sea muy bien no no quería esto de nadie supongo que esto es una piedra azul es cual esto es una piedra azul esta piedra es azul no será la piedra azul ¿qué? lo de eso ya es flojera sí es esa la había olvidado ya la tenía bueno una menos solo te faltan cuatro sí no es que la piedra azul no se ha merecido ni tener la misión en sí es como la piedra azul es tutorial no se merece más ahora tráeme la piedra del viento madre que te parió sí sí es cual está un poco como yo como en serio macho no es verdad vale pues vamos a ir a la posada vale que es lo primero que hemos entrado que he dicho que era taller al principio pero que era mentira porque me he saltado dos pantallas porque aparentemente puedo vale entonces la roca esta de hecho Skwal ya te avisa un poco porque eso por ejemplo yo no lo he hecho cuando te acercas un poco al sitio ya Skwal dice esta debe ser una de las piedras por aquí sopra una brisa supongo que sea la piedra del viento entonces simplemente te vas restregando contra todo y ya está ¿puedo obtener las demás sin que me las diga? porque ya tú sabes podría ir un poco al grano creo que por aquí es hasta la siguiente está aquí pero bueno no no se puede no hay que ir bueno vamos a meterle un poco de cañeja a esto a ver es esta efectivamente es la piedra del viento ya solo te faltan tres ahora es la piedra de la vida pues donde hay vida en las plantas usase en las raíces usase lo que acabo de hacer y ya está clear clear ay perdón me desvío usase debería estar por aquí yo no voy a tocar ningún botón ves ya Skwal se acerque se reacciona el solo y ya está esta piedra está debajo de las raíces del árbol ¿será la piedra de la vida? a mí me parece nombre random para piedra random o sea es una cosa nombre random no pero si piedra random es como la piedra de la vida y voy a coger una piedra que hay al lado de un árbol pues muy bien la piedra del viento pues mira que sopla viento porque es esta es una puta piedra normal colega o sea no sé no no me estás contando no sé son ganas de 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 ponerme aquí un una maratón de estas como se llama una cosa esta de 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 buscar cosas ¿sabes? de una de otra de otra ¿es esta? la piedra de la vida solo faltan dos más ahora una piedra de la sombra pues mira coges una piedra la pones en el suelo le hago así sombra y suficiente ¿no? no huela digo no sé porque es que a lo mejor ¿sabes? porque como como aparentemente esa es un poco la idea bueno sea como sea hay que subir el ascensor ¿vale? que es la parte de arriba donde estaba lo de la magia artema me tengo que ser asientos curiosamente ya hemos llegado pues se ha vuelto a cargar porque oye no te digo yo que no enlaces es cual habilidad m20 m40 m60 enlaces magias triple vamos a darle fuerte tú tengo que acompañar a la derecha quieres extracción si seguro 5.000 guiles a lo mejor acabando de extraer me darán pocas también puede ser que me he venido un poco arriba pero es bien 11 magias bueno ni tan mal adiós poco a poco poco a poco cuando antes lleguemos a 100 mejor enlaces es cual habilidad un encuentro fuerza 40 fuerza 60 enlaces magias triple y dolor y aquí pues yo que se piedra de sombra en este lado aquí bocas de sombra ya está clarísicamente si es que no tiene más hay una piedra es que es como muy random ajá pues eso se llama la piedra de sombra si no si si no claro es que a ver es que o sea pues yo decía que cuando he dicho los nombres random no me he equivocado los nombres son acertadísimos pero claro los que son random son las piedras pues mira esta piedra parece que tiene un poco de musgo la llamaré la piedra del musgo pero es una piedra normal que simplemente tiene si si pero la piedra del musgo ok vale esta piedra la llamaré la piedra de los picos porque tiene un pico aquí ya pero es que supongo que se la ha roto y se no venga pues abajo no sé todo muy random a ver va es esta si si esta es la piedra de la sombra una más y ya estará se nos falta la piedra del agua donde estará donde estará uno podría pensar que estará en el estanque de aquí fuera verdad vamos a probarlo vale o sea pues vení aquí oh mira aquí hay agua bueno si me dejan si me dejan pasar yo no aparentemente no puedo vale gracias vale otra piedra vale la cuestión es diréis bueno evidentemente va a ser esta porque es todo super obvio esta por tocar los cojones y si la última no es esta solo porque porque mira porque soy una panda de graciosos pero también hemos encontrado otro sitio donde hay donde hay agua aunque no lo creáis es esta no esta no es esta la pusimos nosotros al lado del lago ya está ya con eso es suficiente solo falta la piedra del agua si ya ya pues es que para vosotros es suficiente es que no no entiendo muy bien ahora digo nos ponemos especialitos nos venimos aquí y aquí hay agua porque es la que está al lado de un grifo pues ya está es la del agua no sé esta piedra claro porque no a lo mejor la piedra para afilar cuchillos yo que sé no suelo utilizar para lavar o para lavar si que no pues muy bien me parece todo correctísimo ya digo una cosa no comprendo yo aquí como se nota que los artesanos no dejan de ser artistas y hacen cosas muy raras en general nada necesario por cierto hacerlo de la de la rana vale o sea no es necesario pero bueno ya que esto yo lo enseño ok ok vamos a ver es esta efectivamente es la piedra del agua enhorabuena gracias por ayudarme ya puedes ir a ver a ver no necesitas las piedras es verdad en realidad no como en realidad podríamos haber terminado la estatua sin estas piedras que morro y todo nuestro trabajo que a lo mejor pensaba que así llegaríamos a conocer bien el pueblo y la última piedra la piedra del agua querías que fuéramos a la casa del artesano pues no había ninguna piedra al lado del lago sino en su casa y como nos alojamos en el hotel no hacía falta poner allí ninguna piedra exacto había que alojarse en el hotel y se iba a hacer esto bueno vale exacto he empezado a sospechar cuando me he dado cuenta de que tenías la piedra azul si no pero lo grande que es el lugar o sea lo grande que es y el lugar en el que está es casi imposible que te hubieras olvidado que la tenías y además estás mirando en esa dirección no me jodas eres muy pespicaz queríamos que nos ayudaras pero de otro modo queríamos que llegases a conocer y querer nuestro pueblo pensábamos que eso nos daría la inspiración necesaria para acabar la estatua además ha sido divertido ver como ibas de un lado para el otro por todo el pueblo si ya si ha servido para algo estoy satisfecho supongo en el fondo no estaba mal de vez en cuando va bien realizar este tipo de actividades a ver ha estado detenido pero vamos ok me parece que así sea pero no os penséis que le hacemos esto a todo el mundo somos la gente que queremos que nos atienda y llegue a apreciarnos ya puedes ir a ver al venerable vamos a hablar con él un par de veces y ahora ya vamos a ver al venerable a ver que collejas quiere porque si la va a llevar pues te rima quiero que nos ayudes y tal a que a pasearnos por el pueblo eres tontísimo a ver es venerable quiere entregarte un obsequio en agradecimiento por todo lo que has hecho porque el pueblo me complace entregarte esto las voces son casi siempre las mismas no me da para más venerable no se puede ver bien oh ¿qué es? ¿dónde está el truco? pero si no hay nada si hubiera algo no le verías la palma de la mano entonces ¿cuál es el regalo? tiene el honor de verle la palma esas distinguidas manos han cavado la tierra esas distinguidas manos han creado grandes cosas las distinguidas manos los han convertido en el venerable este es el obsequio que os ofrece el pueblo Shumi vuelves siempre que queráis sois bienvenidos la madre que no parió y ya ¡hey! te reviento ¿eh? puedes venir dando siempre que quieras es hora de irse un momento casi me olvido también queríamos darte un pequeño detalle menos mal toma y me saca el dedo así con el de en medio que tienen buenos dedos ¿sabes? plazca a la de Fénix por eso que me llevo ¿qué te han dado tío? me pregunto si la historia nos ha contado sobre la importancia de las manos es cierta a lo mejor pongamos lo simple y no se merece una buena explicación no, se merece una buena explicación supongo que será esta la opción que tengo que decir porque vamos me pone que explicar ¿sabes? explicar es lo que tengo que hacer digo ok a ver un momento y esto hemos dicho que es no coma se merece una buena explicación voy a suponer que es eso no coma se merece una buena ¿sabes? que me gusta poner las cosas exactamente para mi guía punto una explicación ¿vale? así que eso mismo bueno pues eso no coma se me ha dado una explicación vamos a ver me parece que es verdad en todo momento desde que lo hemos conocido ha ocultado la palma de la mano a jugar por la tecnología que tienen son muy inteligentes no creo que se haya pensado que nos tragaríamos el cuento de la mano admira mucho a laguna y saben que nosotros lo conocemos por eso querían darnos una calurosa bienvenida explicándonos algo sobre su forma de pensar la intención era buena solo querían mostrarnos aprecio eso es lo importante todo ese rollo para darnos la bienvenida se agradece pero tenemos que dar las gracias por habernos entrecido tan calurosamente sí, sí no hay sentido era de caigo norc al contrario que los otros sumis siempre estaban enseñando las manos pues vaya lástima creo que no se lo han tomado muy en serio claro que no el destino de para grandes hazañas sus ojos vivos y penetrantes revelan una gran inteligencia por eso se ha dado cuenta enseguida de la broma entonces ¿por qué seguir con la broma en vez de decirle simplemente que no había nada? está escuera explicando clarísimamente son inteligentes y han visto que somos inteligentes entonces por eso de las manos y están estos dos como se han tragado de verdad yo no quería obsequiarlo con algo material sino con algo espiritual que sintiera nuestro afecto no sé suena excusa barata tengo ordenes para ti ¿de qué se trata? tienes que trabajar día y noche en el taller para terminar la estatua de laguna ¿cómo? ahora puedo insultar un momento yo no quería eso no por favor no pobrecillo no joder ¿qué ha sido eso? madre mía pero por favor ¿qué ha pasado? a ver vamos a salir del pueblo y vamos a volver a entrar no sé muy bien por qué pero pero vamos a hacerlo es lo que me dice la guía a lo mejor saliendo y volviendo a entrar creo que se actualiza lo de la estatua puede ser ahora veremos a ver y ya de paso vamos a mirar lo de la magia artema porque el 3 porque es gratis o no gratis no vale 5.000 tonto tonto pero bueno se ha recargado ya en serio un poco locura pues nada a ver es cual de hecho le voy a dejar las magias a ver es lo que macho no es normal rifle luego habilidad pam pam uy me dejó la buena y pam aunque yo sé a ver si creo veo bastante un lila así muy apagado parece a mí que parece a mí que me van a dar poquitas magias ahora pero venga va por qué no 4 bueno poco a poco poco caro para 5.000 pero bueno magia skull tonto tonto donde está artema pues no es artema ya tengo casi la mitad no está bien está bien está muy bien artema es la magia la mejor magia que hay para enlazar y todo eso o sea con diferencia vamos es la mejor en todas en todas las en todos los atributos creo recordar creo que no me suena que había alguno contado que no que era a lo mejor la segunda mejor pero vamos si no es la mejor la segunda mejor en algunos casos pero en general la mejor yo como joder merece bastante muy mucho la pena a ver a ver a ver a ver pues bueno vuelve vamos a a la zona de la estatua vale vamos a acelerar esto que si no no terminamos nunca y vamos a ver que tal le va al asistente al final se la comió mira ahí está de fondo creo vamos a acelerar esto vamos a acelerar esto por aquí pensaba que sería más fácil pero todo asistente supongo que sea tú vamos ahí está ya intervenable ¿por qué tengo que ayudar a esculpir la estatua de pacotilla? y ya vamos a ver y tú no me dices nada nuevo pues aquí pues bueno vamos a hablar con el venerable el venerable a ver así va a ver como trabajan por la cara que pone el deduzco que no se lo están tomando muy en serio habla con el mumba que está afuera y él puede ayudarte pues venga va se lo digo yo es una orden pues vamos para allá es como ok tú y ya vamos a hablar otra vez con el ayudante aquí tengo puesta asistente pero bueno asistente y ayudante supongo que es un poco lo mismo me parece asistente de hecho me gusta más como concepto no eres tú qué pasa no quiero hacerlo no tengo ganas no es justo la verdad es que no tengo lección de acuerdo haré todo lo que pueda asistente no 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 quiere irme quiere hablar con el asistente de acuerdo de acuerdo lo haré vamos otra vez para allá a hablar con el venerable espere espere esto no pare no pare no tiene un pece ahí de fondo un escritorio ahí madre mía no no estoy fijando ahora me olvidó donde ha empezado a trabajar pronto terminaré por la estatua quizá no sea asunto mío pero por qué obligarlo a hacer algo que no quiere oh oh en el aire todo el pueblo que admira la gran laguna más que él el motivo por el que no quiere ayudar es otro admira tanto la laguna que lo que más desea en el mundo es irse de aquí para luchar con él junto a él quiero suponer más que o sea con él en el sentido de junto a él no contra él pues uno quiere convertirse en venerable los venerables no pueden luchar ni abandonar el pueblo los subis pueden convertirse en venerables o en otra cosa hasta ahora se han convertido en venerables los más inteligentes aunque esté mal decirlo creo que meditante llegará a ser un venerable algún día ironías de la vida no se puede hacer nada los sumis no utilizamos los conocimientos ni la tecnología para satisfacer nuestros deseos somos conscientes de nuestro destino y lo aceptamos igual que nosotros seguramente con un solo ayudante no bastará para terminar la escultura me gustaría que mi ayudante fuera libre de hacer lo que quisiera cuando era joven yo también soñaba con la libertad pero ahora que ambos tenemos responsabilidades que cumplir pero ahora ambos tenemos pues eso pues nada otra vez con el asistente madre mía los paseitos que nos estamos dando necesitamos alguien más con buenas manos ya sé el artesano si pudiéramos convencerlo no tengo todo que hablar ¿no? en principio el asistente es muy religioso he aprendido mucho de él cosas vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a venir aquí alizar es imposible hay miles de cosas que tengo que hacer antes de convertirme en la tumba vaya vamos allá vamos allá vamos a hablar con el venerable le venerable hace falta otro ayudante ya me lo imaginaba el que vive en la casa de ahí es la persona indicada pero es tanto zudo ahora tengo que volver madre mía tengo que volver a Fisherman's Horizon moco con dios moco con dios Fisherman's Horizon pero estamos locos o que esa es la patera que me voy a tener que pegar ahora o sea pero rica rica pero rica 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 además que ya está ahí un poco cargada pero bueno ya la pillaré luego cuando vuelva o lo hay que volver por supuesto a ver dónde está esto vale Fisherman's Horizon supongo que tengo que ir por aquí no estoy ni seguro pero es como el puente supongo que es a Fisherman's Horizon o es en el otro lado es que no coño no tengo bueno no tengo ningún encuentro puesto me la pelas me la pelas me la pelas me la pelas o que si en el otro lado entonces como voy a Fisherman's Horizon no voy a engañar estoy ahora esperate me puedo subir aquí a lo burro no me echan para abajo pues esto a es esto Fisherman's Horizon no 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 que estaba aquí no está en mitad de la nada ok vale perdón vale entonces tengo que ir a hablar con el hombre del taller tiene sentido tiene sentido están buscando a alguien habilidoso el tipo este que además tiene un Bumba es el que nos ha indicado por cierto donde está el por lado Shumi pues es habilidoso supongo más que nada porque tengo un taller quiero suponer que va a ser habilidoso eso me parece a mi que se va a ganar la vida muy mal ahí tú que magia eras joder revitalia pues venga ocho revitalias ya que estamos es de verdad que va es un muñeco habéis estado en el pueblo Shumi ¿verdad? ¿no conocéis al tipo que los hace? tiene un mecanismo que reacciona ante gente que ha estado en el pueblo Shumi vaya así es es un buen trabajo ¿verdad? alta tecnología yo no soy muy mal artesano pero ese muñeco está fuera de mis posibilidades no es ni tan mal hablamos con la persona que hizo el Mumbai tenemos un problema ¿qué pasa? entiendo su reacción pero lo que queréis hacer es muy importante os ayudaré queréis llevaros el Mumbai o no sé muy bien para qué pero ok seguro que os será de gran ayuda ok pues tenemos un Mumbai ¿cuántas cosas están pasando últimamente? bueno pues venga ahí que lo vuelvo otra vez para allá el coño está pitando hay un gato por aquí bueno uno cuando hice uno hice 42 uy esto de aquí ¿se puede entrar o qué? es esto siquiera bonito día ¿eh? ¿quieres jugar a las cartas? no por Dios gratis ¿te gustan los gatos? no me gustan me gustan pero no empecemos ya con las locuras de los gatos que lo ponéis arriba muy rápido vamos a acelerar esto joder en serio madre de Dios vale pues es guay más revitalias menos trabajo para luego no entiendo aún como funciona lo de la extracción de la magia o sea quiero decir en cada cuantos pasos es o si va por tiempo supongo que dependía de la magia cuanto más buena sea la magia más pasos tienes que dar para que se regenere o algo así quiero suponer pero esta música se dice que es muy música Disney por Dios otra vuelta para arriba madre mía me gustaría que me dejarais pasar a mi pasar pañambre me gustaría que me dejarais pasar ¿sabes? esas cosas por eso no tenemos que comer aquí una vuelta de la hostia ¿sabes? joder macho porque pega esos giros por Dios es que pega unos giros aquí de la hostia el jardín este solo que no veas vaya por Dios vaya por Dios pues muy bien un unipladio no me la puede unipelar más que si que si eres un campeón un firamastro vamos a ver mira ahora si que se ve bastante lila si que se ve gordo gordo trae pa'ca no me la voy a pasar bueno puede ser mejor pero ya estamos en 52 ya tenemos más de la mitad ya con eso probablemente ya tenga sea hasta bueno porque con la mitad a ver voy a probar me subo 88 fíjate que la vida hasta me la sube ya o sea la vida a 52 que es la mitad me la sube maravilloso fijaos fijaos las defensas que me dan a los elementos para que veas para que veas lo menos que con tanto paseo voy perdiendo rango y ahora me van a dar medio punto creo gratis pero aún así aunque me den medio punto eso es lo que estoy perdiendo con tanto paseo probablemente a ver pues una vez hecho eso tengo que ir a hablar con el artesano o que ahora vamos allá bueno con el taller o lo que sea con este de aquí yo ya me entiendo a ver los muñecos como somos el solo esto lo has hecho tú de repente los fondos de las ventanas se han ido a tomar por culo el mod ha dicho hasta aquí es un regalo que hice para un amigo como es que lo tenéis vosotros mi amigo ha grabado un mensaje compañero como estás como tiempo sin saber de ti como no podemos comunicarlo directamente he decidido grabarte un mensaje que ilusión oí su voz oído que estás construyendo algo porque no pones pones toda la carne en el asador y termináis de una vez ya sé que pero lo dejo en tus manos es un artesano se supone que bueno esa es mi opinión joder ya sé que no te apetece pero joder que sí bueno venga un abrazo madre de dios ves hiciste la misión si hicimos la misión de de Fisherman's Horizon de lo del pescador y tal la submisión aquella del niño no sé qué o cuánto el pescador es estar aquí vale como si que le hicimos porque esto es una guía y lo hacemos todo por eso queda usted por aquí me alegro de verte muchachos cuando venerable me ha hablado de un vistante he sabido que eras tú porque ha venido yo soy un sumo honorario ¿no lo sabías? hace tiempo trabajé con ellos hice un par de cosillas como la imagen dimensional del ascensor ¿te has fijado? me cansé del océano y decidí buscarme un buen lago ya sabéis entonces quién les ayudó ¿no? y sigue pescando como siempre la pesca es mi vida y tú muchacho ¿qué haces por aquí? ahora he convencido al artesano parece a mí que vamos a ver las siguientes misiones espero que no sea muy larga porque bueno la siguiente misiones corta pero no va a dar tiempo y avanzar en la historia haremos la siguiente misión que es cortita pero avanzar en la historia no esperemos que el día todo de mañana la meteré ahí esperemos que ya digo que no sea especialmente largo entonces voy a hacerlo había olvidado mis principios hasta ahora nadie lo ha intentado yo seré el primero he decidido convertirme en humano vaya me ha invitado a ir con él a Fisherman's Horizon y ha aceptado estaremos encantados de tenerte entre nosotros buena suerte que todos hablan igual todos hablan viejos gracias amigo ok una vez hecho esto perdón volvemos a estar cuando estoy a punto de terminar la estatua y ya y ahí lo llevas vamos a hablar con el venerable que en principio ya no se compensará se ha ido se ha ido lo de los menús o sea lo del fondo de las ventanas se ha ido pero en algunas partes ahí digo no entiendo lo de los mods va raro lo has convencido enhorabuena no es fácil con lo tozudo que es iba a darle esto a cambio y que te ayudara pero ya no hace falta toma te lo has ganado papiro de defensa de estado ya no nos hace falta ya teníamos de lo hecho como gol pero no ha sido y está muy bien ya sabéis el papiro de defensa de estado enseña a un jefe lo de las cuatro anudas para defender estados eso está muy bien de hecho va a ser perdón que se me está repitiendo la comida eso va a ser bastante útil para una zona de más adelante aunque bueno nosotros ya tenemos cinta y tal pero bueno ahora sí va a ser bastante útil para una cosa que tenemos que hacer más adelante en el disco 3 que os recordáis así que eso también lo acaben hoy pero no puede faltar mucho ok de hecho en la guía te recomiendan que lo utilicéis ya pues bueno pues ya ya está utilizado de antes así que pues eso el 3 se me hace raro las ventanas que de repente haya dicho esto pues bueno pues ya está hasta aquí de hecho no oigo ni música ahora ha saltado también el mod de la música porque me lo creería pero también que voy a salir del juego y voy a volver a entrar porque me parece a mí que esto se ha ido un poco a la shit a ver a ver cómo está esto por cierto está muy clarito no si se absorbe ahora voy a pillar pocos y hombre no me importa pero tampoco es cuestión de abusar eso vamos a guardar ya digo y vamos a hacer un control R y vamos a meternos en el juego porque yo creo que se han ido las texturas a esto o algo fijaos que rico como salta no, no tengo que cerrar del todo entonces vale tengo que hacer un reset del todo ok y ahora es cuando abro el juego pero no me deja abrir el juego porque gracias le ha costado le ha costado bastantillo vamos a ver ok pues bien haciendo esto en principio ya se arregla ya estoy comprobando estas cosas en su momento en principio ya se debería arreglar no no se ha arreglado con sus dos huevazos o sea tengo que cerrar del todo del todo del todo de algo que le den ya mañana ya estará bien supongo o algo de eso vamos a hacer ya la última misión vale pues tal estamos al final del directo tampoco vamos a venir ahora con urgueces con tontas vamos a hacer la última misión opcional vale de este disco hay que ir a Windhill en el suroeste del continente occidental deberíamos tenerlo marcado en el mapa ok vamos a mirar en el mapa Windhill debería estar aquí Windhill ok pues vamos a ir aquí vale vamos a ir a ver si consigo no tener que dar 42 millones de vueltas aquí por ejemplo me he ahorrado un trocito ahora a ver si consigo meterme por aquí madre mía madre mía como petardea esto como petardea esto compañero Windhill debería estar como por aquí abajo quizás debería estar como por aquí pero no lo veo ah aquí está hace falta tener a a a a o a ir vale nosotros tenemos ya tenemos a kistis así que me sirve vamos a ver si podemos tener a los dos espérate vamos a ponernos a los dos solo porque puedo aquí vamos a ponernos a los dos y así no nos ahorramos en el diálogos extra o lo que sea por lo veremos y ya está a ver como se ven las cosas a ver enlaces es cual bueno luego como voy a volver otra vez a extraer artema antes de terminar el directo pues vamos a dejarlo así entra desde el norte estás en la plaza del pueblo entra a la gran mansión del norte y habla con el propietario de las escaleras el propietario está aquí ha desaparecido mi carón favorito tiene un gran valor sentimental pertenece a la familia de las edades de generaciones últimamente están pasando cosas muy extrañas no hay duda de que es hora de fantasmas vaya por dios el anterior propietario me explicó que un coche había chocado contra esta casa seguro que está embrujada esto necesitáis tener a Irmaine o a Kistis para esto aparentemente lo que voy a hacer ahora y luego que como tengo a los dos pues estoy buscando estoy buscando mis piernas las habéis visto ¿qué? a Kistis déjame tranquilo y darle la bromita a Cel Irmaine a mi no me asustas con una broma tan infantil vaya pues estará embrujada supongo entonces vale ups coño que se ha movido inquietante uy uy hay algo dentro que lo hemos visto eh no cuela un chocobillo eh chocobillo un chocobito vaya con el suelo tiene un trozo de jarrón parece una pluma verde pero ok vamos a ver ahora vamos a ir a a casa de Rain que creo que era esta lo de la izquierda izquierda era el bar entonces la casa supongo que es esta ajá ok vamos a hablar con la mujer que se supone que hay aquí o puede que no o puede que haya que ir al bar de Rain vamos a ir al bar de Rain y no a la casa de Rain vamos a ver que esto sea la casa de Rain la casa al lado sea una que le prestaron a Laguna si no no le veo mucho sentido puede ser o si es aquí Rain no no se ya que queréis como os atrevéis a entrar así en mi taller y ya no me oís que pasa ni que hubierais visto un fantasma bueno lo cierto es que aquí viven unos cuantos espíritus eh eh no os preocupéis son pacíficos me sirven de inspiración a veces estoy aquí tan tranquilo y de repente siento una presencia que desprende una fragancia como la de las flores blancas de abajo podéis ver a los espíritus bueno en el momento que os dice este diálogo de las flores vale bajáis abajo vamos a bajar abajo y investigáis estas flores de aquí Rain me está costando ya sabéis atinar resulta que es un gato vaya por eso es un pueblo fantasma literalmente y si investigáis al gato que tiene en la boca trozo de jarrón ya tenemos el segundo trozo vamos a ver a la floristería con la anciana supongo que sea esta de aquí bueno no os habéis visto nunca por aquí habéis venido a comprar flores mirad las flores de los barriles las he continuado yo misma ok a ver por aquí voy a utilizar medicina natural aunque son muy amargas anti magia la magia debería tenerlas todas como las tendréis vain es que no sé si se refiere a esta floristería a esto como floristería porque hombre tiene un montón de de flores pero no sé si se refiere a otra floristería por aquí otra floristería la de aquí atrás la de aquí atrás la que está en mitad de camino puede ser esto de aquí no sé si la anciana míralo 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 papu esto ya me lo creo más drenaje drenaje es bien perfecto hace un día espléndido este tiempo hace que la gente se sienta mucho mejor ostras por aquí venís a visitar a algún conocido ya os daréis cuenta de que este pueblo es muy pequeño y aburrido sobre todo para los jóvenes se investiga las flores de aquí me gustan las flores pequeños un poco las flores son muy bellas no es cierto me las regaló una chica que se llamaba Rain entonces ¿dónde está Rain? parecen preciosas año tras año pobre Rain si no fuera por culpa de aquel forastero aún no estaría ante nosotros vaya así que Rain murió entonces las florestas de cuando son coño ¿cuánto duran las flores vivas? que no duraban poquísimo nadie es capaz de entender a las flores tan bien como Rain ¿qué es esto? ahora todo es jarrón y ahora hay que ir al cruz de Chocobo vale que es el que está aquí y pobrecillo patear al Chocobo chocarse contra él creo yo que es uy eso de perrilla me caerá aquí en medio vaya por Dios creo que me está como esquivando estoy tonto ahora y ahí tenéis el último trozo que aparentemente los jarrones son de papel porque si no miras tú como flota de esa manera muy bonito pero lo coges o no gracias hay algo en el suelo todo es jarrón y aquí tenéis los cuatro os podéis chocar más veces contra el Chocobo vale para que os dé más cosas ahí están verdura guisal y cola de Fénix vale aunque yo tengo apuntado que te da un ala de Fénix no una cola de Fénix que no es lo mismo él te digo así que voy a cambiarlo perdón no sé aquí dónde tengo que cambiarlo tengo que cambiarlo aquí y si le seguís tocando los huevos al Chocobo enano al Chocobito este pues obviamente pasa lo que tiene que pasar ahí se me ha escapado ahí le ha atravesado un poco madre mía ahí se ha llevado dos vaya aquí está toma jódete ahí está lo que tenía que pasar clarísimamente ay madre mía y ahora ya volvamos a el nombre de la mansión es que a ver es que tenía que ocurrir los hayis todos pues dale se la acabo de coger por Dios me hace maravilloso y me vais a la mansión y se le da ya el jarrón no vamos a ver ese trozo muy precioso jarrón convertido en un montón de pedazos que le vamos a hacer tendré que pegar los trozos si encuentras este trozo tráemelo por favor a ver ya tenemos todas las piezas muchas gracias son unos muchachos muy amables esto es para agradeceroslos será útil durante el viaje piedra santos bueno ahí está y ahora sería el momento de seguir con la historia pero pues eso cosas de la vida y cosas del amor ya digo hoy hubiera querido hacer una seccioncilla más o sea la primera sección de historia pero me parece a mi que va a ser que no vamos a volver a por lado sumi yo probablemente me pasé varias veces para hasta conseguir todas las magias todas las magias quiero salir de aquí ¿puedo? no por aquí ya digo seguramente voy a conseguir todas las artemas entre entre directo y directo o sea para el directo siguiente voy a tener todas las artemas más que nada porque así ya me lo quito pues si no voy a estar en el siguiente directo o en el siguiente no lo sé pero seguramente tendría que estar en los siguientes directos yendo y viniendo hasta conseguir todas las artemas es como tontería vale o sea me quedaré aquí entre directo y directo y conseguiré todas las magias demás y a tomar viento vale vamos a ver aquí o sea si lo haré ahora en directo porque era total aunque no te creas tú que hay mucha cantidad no le veo yo muy muy lila a eso eso que hemos estado paseándonos y tal venga va a tonto a tonto el dinero bueno ahí tengo podría ser mejor pero bueno vamos a dejarlo aquí a ver si vamos a guardar partida y hasta aquí los extras del disco 2 vale faltaría los dodin por hacer pero repito que no lo voy a hacer hasta el disco 4 así que va a ser que no y en el próximo día a ver si me da tiempo a hacer espero que sí francamente espero que sí que me dé tiempo a hacer todo lo que quiero hacer porque son unas cuantas cosillas cosillas no te voy a engañar adiós son unas cuantas 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 cosillas y tenemos esto de aquí a ver déjame mirar así por encima un momento ok no sé yo no sé yo no sé yo a ver este es cortito igual que ese es cortito este ya no es tan cortito mañana va a ser va a ser me parece un directo estos de 4 horas y media o algo así para mí no sé lo veo yo ya veremos ya veremos luego hasta que no se viva no no podemos afirmar nada pero para mí que va a ser día de estos jodidillos va a ser larguillo el directo pero bueno es lo que hay mientras no estemos más o menos en un horario aceptable pues es lo que hay bueno vamos a dejarlo ya ahora sí no voy a dejar de perder el tiempo que estoy perdiendo lo miserablemente luego me quejo del tiempo en sí y nos vemos en principio si todo va bien me lo he hecho mañana antes pero no el próximo directo o sea el próximo día que será el miércoles vale yo entre hoy y el miércoles lo que voy a hacer es conseguir artemas vale ya el miércoles tendrías artemas conseguidas por saco ya he visto que simplemente me iré paseando por el poblado asumi y ya me irá y comprar y pagar las 5.000 y tal vale no voy a hacer nada más pasearme y poblado asumi y pagar artemas y hasta que tenga 100 no quede más así que eso nos vemos nos vemos nos vemos el miércoles si todo va bien así que eso pasad buen bueno terminad de ver la E3 si la estáis viendo siquiera yo si estoy viendo no todo pero casi todo así que bueno eso pasadlo bien sed felices pero no abuséis que luego entran las drogas y cosas de esas que siempre digo y que hoy voy a obviar porque yo que sé porque me apetece porque soy así soy un rebelde no lo intentéis controlar así que eso nos vemos ya venga chao